Bueno, muy buenos días, gracias a todos por venir. Hoy, dos especialistas, Javier Zabim, socio de servicios de asesoría, talento, payroll, a employment and law de Ernest Sanyan y Sergio Cabigia, nos van a contar un poquito de cómo quedó el tema del paquete fiscal y las implicancias tanto para personas humanas como para personas físicas. Lo único que les pedimos es que vamos a escuchar primero la exposición y al final vamos a dejar un tiempo para las preguntas, así ellos nos pueden contar esto que, bueno, en todo este proceso vimos que fue, digamos, complejo o por lo menos tuvo su evolución, así que vamos a ver ahora dónde estamos parados. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y gracias a todos por venir, por dedicarnos su tiempo y bueno, y esperemos que les sirva, que es lo más importante. Como bien comentaron, bueno, mi nombre es Javier Zabim, yo soy socio del estudio UY, de Pistreri Henry Martin de Asociados, trabajo hace 25 años en el estudio y mi especialidad justamente de personas físicas. Entonces, bueno, en épocas como esta, como ocurrió en el 2016 con el blanqueo anterior, es donde, bueno, tomamos un poquito más de relevancia, así que, bueno, tratamos de ser lo más gráfico posible. Obviamente se va a compartir igualmente la presentación, pero, bueno, es solamente una guía, la idea es ir hablándolo informalmente durante la charla y después al final hacemos todas las preguntas que resulten necesarias. Hoy vamos a hablar básicamente de las modificaciones que ocurrieron en el impuesto sobre los bienes personales. También vamos a hablar también de lo que es el régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales, conocido como REI-BP, 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 bueno, vamos a ver qué es el REI-BP. Es importante conocer las modificaciones de la ley de impuestos sobre los bienes personales que aplican al periodo fiscal 2023 porque de alguna manera les va a permitir comparar entre seguir pagando todos los años o adherirse a este régimen anticipado de 5 años que es el REI-BP y de alguna manera tomar la mejor decisión para cada uno de ustedes. Vamos a ver distintos casos, vamos también a hablar de cuestiones sucesorias también cuando veamos esto y que los ayuden después a decidir finalmente qué es lo que hacen. Y después también en la tercera parte, que básicamente es la segunda porque las primeras dos van de la mano, vamos a hablar del famoso blanqueo, también del blanqueo de capitales. Bueno, comenzando, la ley 27.743, que es la famosa ley del paquete fiscal que comenzó a circular en el mes de diciembre, terminó siendo aprobada recién durante finales del mes de junio y fue publicada en el boletín oficial el 8 de julio. Esto es importante comentar porque tuvo sus idas y sus vueltas y en esos cambios que fue sufriendo, también a los que los fuimos siguiendo casi día a día, para llamarlo de alguna manera, a veces nos genera hasta el día de hoy confusiones. Uy, quedó tal cosa, quedó tal otra. Entonces, bueno, también vamos a ir aclarando esas cuestiones, a veces vamos a hacer mención a algún tipo de proyecto anterior o de las versiones que fueron aprobadas por diputados o por senadores, pero simplemente no es para confundirlos, sino para ratificar lo que finalmente está escrito. ¿Está bien? Pero bueno, básicamente, respecto al impuesto sobre los bienes personales, como bien suelen hacer los gobiernos cuando recién llegan al poder, establecen cambios en el mismo año donde ellos llegan. ¿Está bien? Esto ocurrió con Macri en el año 2016, cuando llegó a finales de 2015. Ocurrió después con Alberto, en lo que fue la ley de solidaridad, el 23 de diciembre vino el famoso alícuota diferencial para los bienes del exterior, del 225, aplicable al 31 de diciembre de 2019 ya, y ahora también ocurre con mi ley, que establece estos cambios a partir del periodo fiscal 2023. Es decir, las declaraciones juradas que deberían haber vencido y se deberían haber presentado en junio, de acuerdo a la resolución general de AFIP del año 2018, que regula los vencimientos, que los corrió de abril a junio, y hasta el día de hoy, generalmente ese vencimiento de junio no se respetó, y este año menos que menos, donde en principio iban a ocurrir del 26 al 28 de agosto, y el día viernes de la semana pasada, se publicó una resolución general muy extraña, que la vamos a nombrar también ahora cuando expliquemos el rey BP, que establece que se consideran cumplidos en término, por lo cual no devengarán intereses, todas las declaraciones juradas de personas físicas, de impuesto a las ganancias, y sobre los bienes personales que se presenten del 18 al 20 de septiembre, está bien, según la terminación del CUIT, está bien, pero esta resolución muy rara, como yo les digo, establece un pago a cuenta para quienes no presenten la declaración jurada del 26 al 28 de agosto, sino que tomen este plazo excepcional del 18 al 20 de septiembre, equivalente al 40% de la base anticipo de 2023, está bien, la base de anticipo del 2023, con el impuesto determinado del 2022, fueron los anticipos de personas físicas que ustedes pagaron entre agosto del 2023 y abril del 2024, y aquel que decidiera, por un tema de que se retrasó, por un tema que está pensando todavía bien qué es lo que va a hacer, presentar su declaración jurada más tarde, si tuviera base de anticipo, por supuesto si no tuviera base de anticipo no tiene que pagar nada, pero si hubiera tenido base de anticipo para la declaración jurada 2023, presentar un anticipo equivalente, anticipo 6, lo llama la FIP, equivalente a dos anticipos, porque es el 40% en lugar del 20% de los anticipos que venía pagando, está bien, la norma en realidad es bastante flexible, te dice que si vos ya estimás que no te va a dar saldo a pagar, que no va a ser suficiente pagar esos anticipos, podés presentar una reducción de anticipo, está bien, pero si no, te tenés que pagar ese anticipo doble, ahora del 26 al 28 de agosto. También te dice que si respetás los vencimientos originales, no hace falta pagar ese anticipo, pagás directamente el saldo, está bien, esto es para impuestos a las ganancias, y para impuestos sobre los bienes personales, regular, para llamarlo de alguna manera, está bien, para la que uno viene presentando todos los años, está bien, ahora vamos a ver cómo influye esto en el REI BP, por eso lo estoy nombrando, está bien, pero bueno, es importante para que ustedes tengan en cuenta las fechas, el casco financiero, etcétera, etcétera. Bueno, explicado eso, bueno, ¿cuáles son los cambios de bienes personales para este año? Bueno, en primer lugar, el mínimo no imponible subió de 27 millones a 100 millones de pesos, está bien, recuerden que el tipo de cambio a fin de año era 805 con 45, está bien, más o menos hablando mal y pronto, 800 pesos, por más que esos 805 con 45, bueno, más o menos serán unos 120 mil dólares de mínimo no imponible, está bien, más allá de que obviamente ustedes saben muy bien que cada bien tiene su propia regla de evaluación. Y la exención de inmuebles con destino casa habitación pasó de 56 millones a 350 millones, recordamos que esta exención o este monto de exención aplica al inmueble de casa habitación, es único por persona, está bien, por lo cual si yo declaro 50%, mi señora 50%, tenemos 350 millones cada uno, está bien, hasta el año pasado o hasta el anterior que fue instaurado, había dudas de cómo se aplicaba, está bien, y ahora se aplica de esa manera y por supuesto el mínimo no imponible también es por persona. Y la otra novedad que incluyó la ley 27.743, como suele pasar en estos casos, está bien, es que aquellos que no se adhieran al régimen de blanqueo, que vamos a explicar como tema 3 de esta presentación, y aquellos que hayan presentado la declaración jurada de bienes personales, de ganancias, IVA, aporte extraordinario también, que muchos decidieron discutirlo, está bien, por el año 2020, 21 y 22, es decir, los últimos 3 periodos fiscales cerrados, antes del 31 de diciembre de 2023, así hubiera sido una rectificativa, no original, o aún no, si lo hubieran presentado tarde, pero antes del 31 de diciembre de 2023, tienen la característica de ser buen cumplidor, está bien, porque no blanquean, y porque tienen las 3 últimas declaraciones juradas presentadas antes del fin de año pasado. Y bueno, ¿qué implica esto básicamente? Implica un 0,5% de reducción en las alícuotas de bienes personales, está bien, ahora lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Esto, bueno, yo hago mucho hincapié en el rey BP, porque de alguna manera es la frutilla de la torta, es la vedette de este tipo de charlas y de planeamientos. Esto no influye en el rey BP, también en el régimen de 5 años, que vamos a ver ahora en un ratito, pero sí influye en aquellos que decidan continuar con la declaración jurada anual. Por supuesto, ahora vamos a ver que en realidad las alícuotas también disminuyeron, y ahora vamos a repasar las alícuotas para cada uno de los años, con y sin el beneficio de buen cumplidor. La tabla que publicamos acá, para no confundirlos, es la tabla sin el beneficio de buen cumplidor, es la normal, también la general. A ustedes no pretendo repasar toda la tabla, pero sí es importante mencionar que la tasa máxima, también que la verdad que es una tasa máxima bastante progresiva a la escala, porque piensen que es a partir de los 456 millones de pesos este año, 456 millones, más o menos a 800 pesos, serán unos 540 mil dólares, si yo no me equivoco en la cuenta. A partir de ese monto, en el año 2023, se paga el 1,5%. En el año 2024, las alícuotas bajan, y la máxima pasa a ser el 1,25. En el año 2025, siguen bajando, pasan al 1%, año 2026, 0,75%, y año 2027, 0,25%. ¿Está bien? Asumiendo grandes patrimonios, ¿está bien? Donde la alícuota efectiva termina siendo cercana a la alícuota máxima, ¿está bien? La suma de esas escalas, ¿está bien? Me da 4,75. 1,50 más 1,25, 2,75, más 1,375, más 0,75, 4,50, más 0,25, 4,25. ¿Está bien? Este es un dato para después comparar con Terrey BP. Ahora, ¿qué les dije yo? Que aquellos que son buenos cumplidores, es decir, aquellos que no blanqueen y que tengan las declaraciones juradas presentadas de 2020 a 2022, no aplica esta escala, sino que aplica otra escala, que se llama la de buen cumplidor, básicamente, que las tasas máximas disminuyen en un 0,50% durante los primeros tres años. ¿Qué quiere decir eso? Que la otra tabla va a hablar del año 2023, una tasa marginal máxima de 1%, 2024 del 0,75, 2025 del 0,50, después vuelve a subir en 2026 al 0,75, porque se acaba el beneficio de buen cumplidor, y finalmente termina en 0,25 en el 2027. ¿Está bien? La suma aritmética de esas tasas, insisto, ¿está bien? Es para grandes patrimonios, para patrimonios más chicos, la tasa efectiva va a ser menor, la suma aritmética suma 3,25. ¿Está bien? Entonces, 3,25 contra 4,75, no es nada más ni nada menos que 1,50, que es tres años seguidos que me dan la reducción del 0,50% del año. ¿Está bien? Entonces, cuando yo vaya a presentar bienes personales este año, en sistema registral, ya está habilitada la opción para obtener la caracterización de buen cumplidor, con la cual es un tema sistémico, donde yo tildo, ¿está bien? En general no hemos tenido grandes problemas, como nos pasó en el 2016, donde cualquier deuda de alguna manera te eliminaba la posibilidad de ser buen cumplidor. ¿Se acuerdan? En el 2016, después si eras buen cumplidor, no presentabas directamente bienes personales, o no pagabas, mejor dicho, presentabas y no pagabas 2016, 2017 y 2018. Este año es distinto, este año es una reducción. Hacés la caracterización en sistema registral y automáticamente, cuando vas a presentar bienes personales por bienes personales web, te dice, te aparece el mensaje de que vos sos buen cumplidor y te calcula con el impuesto determinado. ¿Está bien? Hay un tema relevante, básicamente, que pasa cuando vos estás en el año 2023, muy cerquita, ¿está bien? De la alícuota más baja. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en realidad, uno, si no es buen cumplidor, a partir de 100 millones, 0,01, ya empezás a tener impuesto determinado. ¿Está bien? Te saca el mínimo no imponible de 100 millones, por la diferencia que te calcula el impuesto que serán centavitos. ¿Está bien? Si vos tenés un peso de base. Ahora, cuando vos sos buen cumplidor, el impuesto determinado tenés como alguna especie de mínimo no imponible más grande. ¿Por qué? Porque las primeras tasas, la que ustedes ven ahí, la del 0,50%, la absorbe directamente. ¿Está bien? Porque de 0,50% la baja a cero. Entonces, en ese caso, no tenés impuesto determinado. El mínimo no imponible se te va un poquito más alto. Se te va, en este caso, sería 113.688.000. ¿Esto por qué es importante? Porque después vemos que con el rey BP, para poder adherirte a rey BP, que es el 5 años por adelantado, la declaración jurada del 2023 te tiene que dar impuesto determinado. Entonces, aunque parezca mentira, hemos tenido casos, nosotros en el estudio atendemos más de 1.000 declaraciones juradas por año, digamos, que si vos le ponías, le tildabas, ¿no? Como decir, bueno, lo hago automáticamente, el beneficio es buen cumplidor a todo el mundo, ¿está bien? Eso significa que la persona tenía 105 millones, queda sin impuesto determinado y eso lo podría llegar a dejar afuera del rey BP. Mientras que, si no le hubieras pedido el beneficio y lo hubieras liquidado con el régimen normal, le hubiera quedado un impuesto determinado muy chico, por 5 millones de diferencia y eso le da el beneficio a este rey BP. ¿Está bien? Es un tip, es en un caso muy rebuscado, pero bueno, a veces puede pasar con los hijos, puede pasar con él o con la concha, que está bien, si tienen dividido el patrimonio o con uno mismo, obviamente, si está ahí en el límite. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es importante para saber. No quiero demorar más con esto, pero bueno, básicamente, estos son los cambios de bienes personales. ¿Está bien? Cambio de mínimo no imponible, cambio de mínimo no imponible para casa habitación, beneficio de buen cumplidor, ¿Está bien? Y no más que... Pasamos ahora a, bueno, a lo que es el famoso rey BP. ¿En qué consiste el rey BP? Bueno, consiste en pagar por adelantado, ¿Está bien? Los cinco años siguientes del impuesto sobre los bienes personales. ¿Está bien? Tiene otros beneficios también, pero vamos a empezar por este. Básicamente, consiste en pagar 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027, todos juntos. ¿Está bien? Bueno, ¿a quién aplica? Bueno, aplica básicamente a los sujetos residentes fiscales en Argentina al 31 de diciembre de 2023. Que tienen obviamente la posibilidad de pagar los cinco años por adelantar. Es una adhesión individual y voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que elegir entre continuar declarando todos los años o pasarme este régimen. ¿Está bien? Desde el punto de vista práctico, que era una de las preguntas que estábamos hablando antes de comenzar con la charla. Hoy por hoy son dos declaraciones juradas distintas. ¿Está bien? Esto es bueno saberlo porque como AFIP publicó primero el aplicativo de bienes personales el 15 de julio, ¿Está bien? Y después recién el viernes pasado publicó lo que sería la reglamentación y el aplicativo de RIVP muchos ansiosos o no confundidos fueron completando la declaración jurada de bienes personales con la intención de adherirse a RIVP. Y en realidad en ese caso no corresponde presentar la declaración jurada de RIVP pero sí vamos a ver que ante el vencimiento de la declaración jurada de bienes personales sí corresponde manifestar la intención de adherirse a RIVP y también pagar un pago a cuenta que lo vamos a ver ahora a continuación. También es como que de alguna manera los vencimientos convergen y ante el vencimiento de la declaración jurada de bienes personales el fisco ya va a saber que yo no presento bienes personales porque de alguna manera después un poquito más tarde voy a presentar la de RIVP. ¿Está bien? Bueno, es voluntaria como yo les decía y básicamente acá lo que buscó es darle seguridad jurídica al contribuyente. ¿En qué sentido? Lo que establece es que esto no solamente aplica el impuesto sobre los bienes personales sino a cualquier otro impuesto patrimonial que se establezca a nivel nacional ¿Está bien? Por los pedidos fiscales 2024-2027 es decir, si cambia el impuesto sobre los bienes personales vuelve el viejo impuesto sobre los activos o cualquier impuesto que recaiga sobre el patrimonio a nivel nacional también se daría por pagado ¿Está bien? Por haber pagado por haber adherido al RIVP básicamente. Bueno, hay un plazo de adhesión que es muy importante que es hasta la fecha de presentación de las declaraciones juradas ¿Está bien? Yo hace un ratito ahora unos cinco minutos cuando empecé a conversar les comenté que el viernes ¿Está bien? A la noche en realidad se publicó el lunes en el boletín oficial ahora antes de ayer no, antes de ayer no perdón, el lunes hoy es jueves salió una norma que establecía un plazo excepcional de presentación e ingreso de las declaraciones juradas de ganancias y de bienes personales ¿Está bien? en un primer momento la profesión pensó que bueno que obviamente el plazo para adherir al RIVP también había sido prorrogado del 18 al 20 de septiembre que es la fecha para presentar las declaraciones juradas de bienes personales por el año 2023 pero la norma tenía un misterioso considerando que decía que sin perjuicio de que no se modifican los vencimientos informados oportunamente ¿Está bien? no habla del RIVP es decir habla solamente de bienes personales y luego la AFIP aclara que los vencimientos de agosto no se prorrogaron sino que esto es una fecha especial de vencimiento ¿Está bien? lo cual yo nunca lo he visto en 25 años pero bueno grandes rasgos apuntaría a que las fechas para el RIVP siguen estando el 26 al 28 de agosto de hecho el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de acá de la Ciencia de Capital de la Ciudad de Buenos Aires eso lo ratificó de alguna manera en la notificación que dijeron de este pedido de prórroga ¿Está bien? A ver a mí me parece extraño que la AFIP no lo haya aclarado a mí es la primera vez en 25 años que una prórroga de vencimientos dice que no se modifican los vencimientos te lo puedo aceptar contra los vencimientos de junio que de alguna manera están establecidos año a año en una resolución general que se estableció en el año 2018 y que no se modificó pero bueno tiene el mismo wording que de alguna manera usaron para cuando lo pasaron de junio a agosto ahora lo están pasando a septiembre sin embargo aclaran que tanto en la página web de AFIP como en el Consejo que las fechas de agosto siguen persistiendo justamente para mí apuntando al Rey BP ¿Está bien? puede ser que en estos días aclaren algo distinto pero la información disponible al día de hoy es que perdón que repita tanto esto pero bueno se les escapa el 26 de agosto y perdieron al Rey BP ¿Está bien? Entonces bueno la fecha de adhesión al Rey BP continúa siendo del 26 al 28 de agosto de acuerdo a la terminación del quit ¿Está bien? Y después por el otro lado también además de que ahora lo vamos a ver en la slide siguiente cualquier cosa volvemos además de manifestar la voluntad de adherirse al Rey BP es importante pagar el pago a cuenta valga la redundancia en este caso abonar o cancelar el pago a cuenta correspondiente al Rey BP que es el 75% del saldo que ahora vamos a explicar cómo se calcula también antes del 26 de agosto o no más tarde del 26 al 28 de agosto de acuerdo a la terminación del quit ¿Está bien? O sea que en su cash flow financiero incluyan esta cuestión si van por el Rey BP que este pago a cuenta del 75% debe revisarse en esa fecha ¿Está bien? Vamos a volver un segundo a la anterior Bueno, básicamente ¿Qué es lo que hace el Rey BP? Como yo les decía reemplaza lo que es de 2023 a 2027 Una cuestión importante también es que ahora vamos a ver en un ratito lo que es el blanqueo pero yo quiero que le quede muy clara la idea que yo puedo acceder al Rey BP ¿Está bien? Independientemente después de lo que haga con el blanqueo ¿Está bien? La única condición es que si yo después blanqueo tengo que incorporar al Rey BP los bienes que yo blanqueo es decir no podría seguir con el régimen general para los bienes blancos que para los blanqueados si sigo con el régimen general para los bienes blancos después tengo que seguir con el régimen general para los que blanqueen y caso inverso si me meto en el Rey BP por los bienes blancos después me tengo que meter en el Rey BP por los bienes que blanqueo Son dos declaraciones juradas distintas tienen fechas distintas pero básicamente tienen bastantes diferencias entre uno y otro pero implica que si entro en uno entro en otro ¿Está bien? la decisión que yo tengo que tomar hasta el 26 de agosto es decir hasta dentro de 10 días 11 días dependiendo de la terminación de mi quit es verdaderamente si sigo por los bienes blancos bienes blancos me refiero a los que venía declarando hasta el 31 de diciembre de 2023 si sigo por el régimen general o me adhiero al Rey BP y en ese caso no presento más régimen general ¿Está bien? Pero no tiene nada que ver con el blanqueo ¿Está bien? Y eso está muy claro en la ley 27.743 en el decreto 609 y también en cada una de las resoluciones generales ¿Está bien? Porque me separa básicamente el universo en dos mundos ¿No? Uno es el de los bienes blancos el de los bienes blancos bueno me reemplaza del 2023 al 2027 como habíamos dicho a una tasa del 0,45% por año 0,45 por 5 son 2,25 y acá empezamos las comparaciones ¿Está bien? Después vamos a ir un poquito más a detalle pero bueno yo les había dicho que la suma de las alícuotas en el otro régimen era 3,25 para buen cumplidor 4,75 para el que blanquee ¿Está bien? O para que no presentó la declaración jurada 20, 21 y 22 antes del 31 de diciembre Ahí ya te abre también otro panorama ¿No? Parecería que el que blanquea la cuenta que tiene que hacer es 4,75 versus 2,25 por lo blanco y ahora vamos a ver cómo se paga por lo blanqueado ¿Está bien? Mientras que el que no blanquea su cuenta puede ser distinta puede ser 3,25 con la 2,25 son otras variables que vamos a ver al final de esta presentación ¿Está bien? Pero bueno volviendo un poquito y siguiendo el hilo narrativo para no perderlos cuando vos te metés por los bienes blancos es decir los que venías declarando el 31 de diciembre de 2023 la alícuota es el 2,25 porque es el 0,45 por 5 y este se hace la declaración jurada de 2023 Si vos después te incorporás al blanqueo no me quiero anticipar y no los quiero marear con la fecha pero el blanqueo tiene 3 etapas yo puedo hacerlo hasta el 31 de marzo de 2025 por lo cual sería contradictorio que hoy me pidan incorporar en el REI-BP bienes que yo todavía no sé si voy a blanquear o no ¿Está bien? Entonces si me dan más tiempo para blanquear no tendrían por qué apurarme casi 6 meses para ver si me meto o no me meto en el REI-BP ¿Está bien? Como yo les decía lo único que sí es condición sine qua non es que si yo me meto en el blanqueo por lo blanco me tengo que meter en el blanqueo por lo blanqueado ¿Está bien? Entonces en ese caso hay una segunda etapa ¿Está bien? que va a tener tiempo hasta en realidad que va a comenzar después de finalizada la etapa la tercera etapa del blanqueo es decir después del 31 de marzo de 2025 donde yo tengo que agregar en otra declaración jurada distinta a la que presente ahora con los bienes blancos los bienes blanqueados ¿Está bien? Y pagar el impuesto por adelantado del año 2024 a 2027 ¿Por qué 2024 y no 2023? Porque el 2023 ya está cubierto con el blanqueo ¿Está bien? Entonces el 2023 me queda por fuera de hecho el decreto reglamentario establece que los bienes blanqueados estarán incorporados a mi patrimonio fiscal el primero de enero de 2024 eso después lo vamos a ver mejor en blanqueo pero quiero decir no es el 31 de diciembre de 2023 entonces eso queda solucionado con el blanqueo entonces son cuatro años ahí sí hay una pequeña penalidad para llamarlo de alguna manera la tasa no es más el 0.45% para los bienes blanqueados para los bienes blancos siempre 0.45 no importa si blanqueo o no para los bienes blanqueados es 0.50 0.50 por 4 es 2% ¿Está bien? Por eso vamos a hablar mucho de 2.25 sobre lo blanco y 2% sobre lo negro ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son cuatro años al 0.5% ¿Cuándo se presenta? Después de febrero de 2025 ¿Está bien? ¿Cuánto se paga? 2% ¿Qué cubre? 24 a 27 ¿Y cómo se calcula? Acá también hay una diferencia ¿Está bien? Acá para el rey BP de lo blanco yo calculo como si fuera bienes personales ahora lo vamos a ver en más detalle en la próxima slide pero es con el dólar 805.45 ¿Está bien? Con el rey BP de lo negro también lo pago en pesos también hay una confusión que te dice no, también se paga en dólares no en realidad se paga en pesos pero se convierten los activos en dólares al tipo de cambio de la declaración jurada de la fecha de blanqueo ¿Está bien? Si lo presentamos ahora el 30 de septiembre como lo vamos a ver en el blanqueo ese tipo de cambio será más cercano a 950 ¿Está bien? que a 805 Entonces termino pagando un poquito más por los bienes blanqueados pero también es cierto que lo pago más tarde ¿No? Porque lo voy a pagar recién el año que viene Pero yo creo que la idea que quiero que se queden es si voy con uno o voy con otro no tengo opción de desemparar ¿Está bien? Puedo ir al rey BP por lo blanco ahora y después decidirme si me blanqueo o no y independientemente que blanquee o no lo del impuesto de rey BP sobre lo blanco no va a cambiar ¿Está bien? Esto es importante Entonces como que de alguna manera me lleva la decisión para más adelante y me la aleja del tema del blanqueo ¿Está bien? Por supuesto como le digo una cosa le digo otra como yo perdería el beneficio de buen cumplidor si yo blanqueo ¿Está bien? Y sigo año tras año por lo blanco y por lo negro por lo blanco en el año 2023 voy a pagar el 1.50 y no el 1 Ahora del año 2024 en adelante si sigo por el régimen regular de presentar todos los años ya voy a pagar en lugar del 0 perdón en lugar del 1 del 1 del 0.75 en 2024 como van a pagar los buenos cumplidores yo voy a pagar el 1.25 por lo blanco y por lo negro porque ya en el 2024 yo incorporo lo negro ¿Está bien? Eso es y sigo en el general Si me voy al rey BP y blanqueo voy a pagar por lo blanco el 2.25 por 5 años y por lo negro el 2% por 4 años ¿Está bien? Bueno Importante llega el momento de determinar el impuesto sobre los bienes personales régimen anticipado ¿Está bien? ¿Qué puedo tomar? Yo ya pagué anticipo ¿Está bien? Yo tuve las percepciones famosas que el año pasado fueron bastante fuertes del 25% de bienes personales sobre mis gastos de tarjeta de crédito por consumos en el exterior ¿Está bien? Bueno la ley aclara que contra el impuesto del rey BP se pueden utilizar los créditos correspondientes al mismo impuesto es decir a bienes personales Entonces si yo arrastro un saldo a favor de bienes personales lo deduzco en rey BP Si yo arrastro o si yo tengo percepciones que el año pasado fueron bastante significativas del 25% por los viajes al exterior de bienes personales las uso contra rey BP también y si pagué los 5 anticipos las uso contra rey BP ¿Está bien? Vos vas a decir ¿Y el sexto anticipo? Y el sexto anticipo en principio no lo vas a poder pagar ¿Por qué? Porque el sexto anticipo vence del 26 al 28 de agosto y es la misma fecha que vos vas a estar pagando este pago a cuenta del 75% que vemos ahora Entonces el sexto anticipo en principio no se paga ¿Está bien? Entonces todo eso yo lo reduzco Entonces el cálculo básicamente que tengo que hacer es tengo que tomar la misma base en principio ahora vamos a ver que hay una excepción que hubiera tomado para bienes personales del año 2023 le resto los 100 millones de pesos de mínimo no imponible llego a la base sujeta a impuesto ¿Está bien? Y esa base sujeta a impuesto la multiplico por 5 y la multiplico por 0,45% que matemáticamente lo que somos contadores es muy fácil decir que directamente a la base la multiplico por el 225 y es lo mismo ¿No? Por supuesto Entonces la base la multiplico por el 225 eso me da impuesto determinado rey BP ¿Está bien? A ese impuesto determinado rey BP le resto los anticipos le resto las percepciones y llego al saldo a pagar rey BP de ese saldo a pagar el 75% lo tengo que pagar del 26 al 28 de agosto el 25% no más tarde del 30 de septiembre que vence la declaración jurada de rey BP ¿Está bien? Importante con estas cuestiones que tenemos acá hay una penalidad que establece la propia ley si yo le pifio hablar en criollo disculpen la palabra si yo le erro al 75% y esa penalidad es que la diferencia entre el 75% del saldo a pagar que arroja la declaración jurada y lo que yo pagué yo ahí tengo dos opciones o me bajo del rey BP que no parecería muy adecuada si la diferencia es pequeña o pago como una penalidad entre la diferencia entre el 75% real que surge de la declaración jurada y el 75% que yo estimé del 26 al 28 de agosto ¿Está bien? Esa diferencia tiene una penalidad del 100% ¿Está bien? Yendo a un ejemplo fácil yo pensé que eran 100 pesos mi impuesto determinado mi saldo a pagar perdón de rey BP entonces fui y pagué 75% ahora resulta que el contador se olvidó de incluirme una cuenta y eran 200 pesos ¿Está bien el saldo? Por lo cual yo tendría que haber pagado 150% en lugar de 75% le estoy debiendo 75 pesos al fisco Bueno ahí yo digo bueno me bajo y sigo por bienes personales común y tomo como pago a cuenta también de bienes personales estos 75 pesos que pagué o pago la diferencia que serían 75 pesos más ¿Está bien? Ahora esos 75 pesos tienen una penalidad que obviamente no es computable como pago a cuenta de otros 75 pesos porque es el 100% de la diferencia omitida Conclusión con un poco de miedo se los digo porque acá uno habla mucho sabe mucho pero después el que manda acá es el aplicativo y el aplicativo todavía no está funcionando muchos lo que están haciendo es están pagando más del 75% justamente para cubrirse sobre ese gap como es un pago a cuenta también un pago a cuenta el mínimo tiene que ser un 75% si yo pongo un 100% de pago a cuenta en principio no estoy ocasionando ningún perjuicio fiscal y no estaría cuando presento la declaración jurada saldo a pagar 100 pague 100 en lugar de 75 pago 0 en septiembre y listo ¿Está bien? Hay algunas mentes perversas ahí conocidos de uno que te dicen no, pero si después el fisco agarra y divide el pago a cuenta dividido 0,75 y te dice que la declaración jurada es menos bueno, es algo irrazonable desde el punto de vista técnico que no tendría que pasar ¿Está bien? Pero, bueno, básicamente así es como funciona si yo leerlo al 75% También es importante que por lo menos el pago a cuenta tiene que ser uno, digamos uno tiene que estar ahí hay otra de las cuestiones que faltan de ir y mirar es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo saldo a favor en el RIVP? ¿Y cómo tendría saldo a favor en el RIVP? Y a lo mejor tengo un impuesto determinado muy chico porque no hay un mínimo de impuesto determinado acá empezamos con las diferencias con los proyectos en el proyecto sí había un mínimo de impuesto determinado te decía que no podía hacer menos a no sé qué qué porcentaje del mínimo no imponible el impuesto determinado y si no tenías que pagar eso como mínimo para evitar que se meta gente hoy con 300 pesos de impuesto determinado que pague 1.500 y que después el año que viene reciba una superherencia y tendría que pagar el resto de los años por 5 millones de dólares por año bueno hoy eso no quedó así hoy quedó en realidad que cada uno tiene la voluntad y la opción de meterse por el impuesto determinado que le arrojan en el 2023 siempre y cuando la declaración jurada del 2023 hubiera arrojado el impuesto determinado muchas percepciones o eventualmente pago anticipo que es raro en realidad porque no hubiera pagado no podría tener un impuesto determinado chico en principio en la generalidad de los casos si el año pasado tuviste un impuesto determinado grande puede ocurrir por supuesto donaciones lo que uno quiera pero en general no pasa pero si pudo haber tenido muchas percepciones por viajes en el exterior me queda saldo a favor que hago no pago un pago a cuenta no lo sabemos en principio con la manifestación sería suficiente después presento la declaración jurada veo que había saldo a favor y que por ende no tenía por qué pagar el 75% pago a cuenta algunos dicen bueno por lo menos voy a pagar un centavo para que la FIPE vea que hay un pago a cuenta ¿por qué? porque es importante que el pago a cuenta el 26 al 28 de agosto esté en realidad para mí no es el pago a cuenta lo importante lo importante es que esté la manifestación y que al 30 de septiembre esté presentada la declaración jurada si yo me dormí y el 1 de octubre no la presenté se me cae el beneficio del rey BP y tengo que volver al general también por eso son importantes en este caso las fechas porque son esas fechas que de vez en cuando ocurren digamos ¿no? me acuerdo con el buen cumplidor también del 2016 que había tiempo hasta el 31 de marzo del 2017 bueno gente que lo quiso pedir en abril la FIPE no se lo dio y después tuvo que pagar tres años de bienes personales bueno esto es algo más o menos parecido y pago intereses ya directamente pierdo la posibilidad ¿está bien? bueno creo que está más o menos todo explicado bueno ¿qué implica entrar en el IBP? bueno explica como yo le decía la exclusión de pagar bienes personales de 2023 al 2027 ¿qué significa esto en la práctica? que bueno que llama bastante la atención es que incluso desaparece la obligación de presentar declaraciones juradas ¿está bien? entonces bueno es como que uno desaparece del radar por estos cinco años no tiene que presentar más declaración jurada de bienes personales por supuesto para el que presenta solamente bienes personales significa desaparecer del radar para el que presenta declaración jurada de personas físicas el trabajador autónomo o quien tiene no sé inversiones en el exterior que le generan utilidades esas inversiones la obligación de presentar impuestos a las ganancias persiste ¿está bien? y vos me decís bueno ¿pero qué tiene que ver? bueno el que está un poquito más adentrado en el tema sabe que la declaración jurada de impuestos a las ganancias tiene un rubro de variaciones patrimoniales donde yo tengo que informar al cierre de cada año la evaluación en general a valores históricos a valores históricos desde el punto de vista contable de los distintos bienes que yo tengo entonces no es que uno pierda el rastro el fisco de todos los bienes que uno tiene porque incluso la parte patrimonial de la declaración jurada de ganancias es bastante similar en cuanto a los datos que requiere a la parte del impuesto sobre los bienes personales pero sí es cierto que entra un valor histórico ¿está bien? que es de una difícil conciliación con lo que es el valor de mercado ¿está bien? excepto que bueno a partir del año que viene pongan la trampita de informar el valor de mercado en el aplicativo impuesto a las ganancias de hecho el impuesto a las ganancias más allá del valor que uno pone al inicio y al cierre también le pide informar un valor ¿está bien? este referencial por lo cual de alguna manera no es desaparecer de todo el mapa ¿está bien? para quien presente declaración jurada impuesto a las ganancias para los empleados en relación a dependencia por ejemplo en paralelo a este régimen también se estableció se derogó la obligación de presentar declaración jurada informativa impuesto a las ganancias ustedes saben que los empleados en relación a dependencia que no presentaban impuesto a las ganancias e impuesto sobre los bienes personales en forma autónoma de alguna manera porque tenían ingresos distintos a lo que es su empleo o porque tenían bienes superiores al mínimo no imponible cuando ganaban más de un salario bruto determinado por año que el año pasado en 2023 eran 15 millones 960 mil pesos si yo no me equivoco también tenían la obligación de presentar una declaración jurada se llamaba informativa de ganancias y o de bienes personales también que no aplicaba si presentaban la determinativa justamente porque el fisco de alguna manera intuía que con ese nivel de ingresos podían tener otros ingresos de ganancias quería revisarle las deducciones que computaban y que en cuanto a bienes personales podían tener bienes superiores al mínimo no imponible hoy la obligación de los empleados en relación de dependencia de presentar la declaración jurada informativa de bienes personales continúa por supuesto que si se meten al rey BP no tienen que presentar tampoco la declaración jurada informativa de bienes personales ni de acá ni por los próximos cinco años pero les desapareció la obligación de presentar la declaración jurada informativa de impuesto a las ganancias por lo cual eso lo que quiere decir en la práctica que también al empleado en relación de dependencia podría desaparecer por cinco años porque le desapareció la obligación de informar ganancias si no tiene otros ingresos ajenos a su empleado en relación de dependencia que ya tienen la retención y por el otro lado tampoco presentarían bienes personales porque se adhieren al régimen y pagan cinco años por adelantar el otro tema también que se nombra bastante es el tema de la estabilidad fiscal es bastante novedoso es un poquito diferente a los regímenes como el ejemplo que va a explicar Sergio ahora en un rato respecto de los regímenes de inversión de promoción de determinados sectores como minería que le dan otro tipo de estabilidad fiscal en este caso básicamente lo que se establece es una alícuota a tope del año dos mil veintiocho a dos mil treinta y ocho equivalente al cero coma veinticinco por ciento esto que quiere decir y para el caso de los bienes metidos en el blanqueo de los bienes blanqueados del cero coma cinco por ciento esto quiere decir que no puede venir otra ley también posterior a lo que es la ley del impuesto sobre los bienes personales que estaría haciendo en principio se estaría extinguiendo en el año dos mil veintiocho no puede venir una nueva ley y ponerme un impuesto sobre los bienes personales o sobre el patrimonio en general mayor al cero coma veinticinco por ciento y de hecho la norma es bastante precisa está bien en cuanto a qué ocurre si finalmente viene igual la ley lo puede tomar como un crédito fiscal con tres impuestos o incluso le da herramientas a la persona para ir hasta la justicia al contribuyente y lo pone esto como una obligación de este del Estado Nacional digamos de respetar lo que es esta estabilidad obviamente acá empiezan las especulaciones qué tan fuerte es qué va a pasar en el año dos mil veintiocho bueno para sacar una rápida conclusión acá y no excederme seguramente si vos querés ir a la justicia y plantear este tema vas a estar mucho mejor parado si estás en el rey BP que si no te adheriste está bien donde claramente esa opción no la tenés viene una nueva ley te ponen dos veinticinco por ciento tendrás que discutir el impuesto por otro lado como se discutió ahora no sé discriminación de alícota entre el país y el exterior este o confiscatoriedad del tributo que fue del año dos mil veintitrés dos mil diecinueve dos mil veintitrés los casos que pudieron haber llegado a la justicia está bien pero bueno acá es como que tenés este adicional no pará yo en el año dos mil veinticuatro me adherí al rey BP y me decía que no me podés cobrar más del cero veinticinco por ciento o cero cincuenta por los bienes que blanqueé bueno básicamente en eso en eso consiste está bien antes de pasar a blanqueo un par de cuestiones también vinculadas con el rey BP hay una cláusula antielusión como suele pasar en estos casos ¿qué dice la cláusula antielusión? está bien que si vamos a ponerlo con ejemplos prácticos que no significa que sean así no de alguna manera si hay donaciones está bien este y el donante no se adhirió al rey BP y el donatario si se adhirió al rey BP está bien es decir mi hijo que tiene un paga el 0,5% y no sé por 10 mil pesos lo hago meter en el rey BP si yo después que tengo 5 millones de dólares al año siguiente le dono los 5 millones de dólares a mi hijo bueno soy un capo total porque pagó 2 mil pesos 10 mil pesos y no pagamos más toda la familia bienes personales por 5 años no te dice la norma la norma te dice en ese caso tu hijo va a tener que pagar el impuesto por los 4 años restantes está bien el impuesto por los bienes donados no por los de él sino por los propios es una cláusula obviamente para evitar ese tipo de cuestiones lo dice siempre con donaciones liberalidades y ventas de bienes por valores menores al valor de mercado está bien para evitar la clásica no donación que te lo vendo barato está bien y te establece obviamente familiares hacia el costado hacia arriba y hacia abajo y conchujes y convivientes como suele pasar en general para este tipo de limitación ahora bien que puede ocurrir que se metan los dos está bien bueno si se metan los dos obviamente no hay ningún problema porque si no hubiera pagado yo tampoco es justo que pague mi hijo está bien que es lo que puede ocurrir el fallecimiento del contribuyente y si esos bienes recibidos en herencia en ese caso no habla de donaciones liberalidades y ventas de mercado por lo cual si alguien paguece en el medio y el otro hereda está bien después de la declaratoria heredero tiene que ingresar ese bien al patrimonio y yo me adherí el hijo en este caso se adherió al rey BP no estaría pagando el impuesto está bien en ese caso sí después está el caso inverso que también establece la norma es que pasa si el padre fue el que se adhirió al rey BP y el hijo no por supuesto que si le dona no sería conveniente porque ahora el hijo va a empezar a pagar el impuesto que el padre no hubiera pagado si se hubiera quedado con ese bien en el patrimonio obviamente en ese caso el gobierno contento y acelerado donación pero hay ningún tipo de problema pero el otro caso que te da bueno que pasa ese padre fallece también ese padre fallece la sucesión indivisa continúa manteniendo el beneficio lo dice claramente el decreto y recordemos que la sucesión indivisa existe desde el momento del fallecimiento hasta la declaratoria de herederos en el momento que hay sucesión y hay declaratoria de herederos aún cuando no haya una cuenta particionaria de los bienes o aún cuando no se inscriban los inmuebles o los bienes registrables a nombre de los herederos está bien en ese caso corresponde que lo empiece a declarar el heredero está bien entonces bueno en ese caso se pierde el beneficio y ya la persona empieza a pagar está bien es decir están legislados los dos casos lo que pasa si fallece el de rey BP y van los bienes al heredero la sucesión indivisa es una continuidad después los herederos no básicamente esa sería la conclusión y el caso contrario que en realidad que pasa si el que se adhiera al rey BP es en este caso el donatario o el heredero ¿está bien? espero que haya quedado claro ese tema también después bueno está el tema de a grandes rasgos ¿no? ¿me meto? ¿no me meto? ¿me conviene? ¿no me conviene? la realidad es que es una cuestión muy individual y muy particular las grandes tips o las grandes cuestiones que nosotros vimos hablando nosotros imagínense en los últimos meses con Sergio este es un tema recurrente de café de familia de trabajo de lo que sea hasta uno mismo sueña con esto para ver qué es lo que va a hacer uno si uno cree que su patrimonio va a subir y la verdad es que parecería conveniente adherirse ¿no? ¿por qué? porque claramente uno congela el patrimonio al 31 de diciembre de 2023 por lo tanto si uno cree que su patrimonio va a bajar en este caso le juega en contra ¿está bien? por supuesto eso depende en la etapa de la vida que uno esté justamente si uno piensa o no piensa recibir un bien en herencia legado o donación con las salvedades que le establece por supuesto para la donación si uno está en una etapa de trabajo donde en los próximos cinco años se puede llegar a desvincular y a cobrar un paquete de salida importante bueno en ese caso por supuesto que conviene si uno está por realizar o se tiene que generar un negocio importante una mané y una salida o lo que sea también es importante también anticipar esos movimientos patrimoniales y yo pienso que mi patrimonio va a subir sin duda que es conveniente ¿está bien? el otro tema también es el que ha sido muy común y muy recurrente es el tema de la brecha cambiaria ¿está bien? yo le dije varias veces está bien que el rey BP sobre los bienes blancos se calcula 805 pesos ¿está bien? hoy el dólar financiero vale 1300 entonces esta alícuota del 225 termina siendo un 1,30 y pico por ciento si yo lo miro en valores reales de los dólares sobre los valores de dólares que por lo menos tenía el 31 de diciembre de 2023 que no tiene que ser en cuenta la festividad enorme por lo cual si uno tiene expectativas de que este tipo de cambio se unifique también obviamente después la alícuota efectiva va a ser bastante similar a la alícuota real ¿no? porque justamente en una unificación de tipo de cambio con un clima de estabilidad es generalmente bueno si el dólar muere a mil de este año y hay unificación cambiaria y yo el año que viene no voy a poder venderlos a 1300 los vendo a mil la tasa va a ser bastante parecida es cierto también que este mismo efecto también pega en mi comparación de bienes personales año tras año y bienes personales año tras año va en baja por lo cual los años más duros parecería que son 2023 y 2024 y este fenómeno se podría repetir entonces cuando hagan la cuenta obviamente también hay que hacer la cuenta mirando que en el 2023 y en el 2024 tal vez esta brecha cambiaría todavía exista ¿está bien? el otro tema también que se ve bueno es el tema de los patrimonios un poco más chicos los patrimonios un poco más chicos yo para simplificar acá le dije 3,25 contra 2,25 bueno en realidad no es tanto 3,25 ¿está bien? puede ser menos ¿por qué? porque en realidad los patrimonios más chicos están alcanzados por una alícuota menor entonces la alícuota efectiva puede ser menos que el 1 o el 0,75 que yo les dije hace un ratito entonces hay que hacer la cuenta un poquito más fina por ese lado también es cierto que todos los mínimos no imponibles y las escalas se van a actualizar por inflación entonces en el año 2024 parecería que la inflación también va a ser mucho más alta que la devaluación por lo menos hasta ahora por lo cual en realidad el impuesto de 2024 más allá de la baja de alícuota tendría que ser menos doloroso ¿está bien? porque voy a tener un mínimo no imponible y unas escalas más progresivas que se actualizaron por inflación y mi patrimonio en dólares y se mantuvo constante ¿está bien? yo voy a pagar menos impuesto real entonces bueno eso también eso juega a favor de continuar año tras año ¿no? en ese caso digamos cuanto a rey BP que pago todo junto me olvidé de un tema que dije que se lo iba a comentar yo le dije que era la misma base del 2023 para rey BP y para bienes personales comuns hay una única excepción ¿está bien? que es una cláusula anti ilusión que incluyó la norma que se refiere a los movimientos patrimoniales que yo hice entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre ¿está bien? como en realidad el proyecto de ley ya empezó a circular por el mercado en el 14 de diciembre cuando apenas asumió mi ley incluso antes muchos se anticiparon y querían hacer algún movimiento para bajar la base de rey BP ¿está bien? básicamente lo que consiste para no hacerme el misterioso es que si yo compré títulos públicos fondos comunes de inversión exentos ¿no? por supuesto si están grabados están grabados que ustedes saben que son los que tienen abajo títulos públicos plazo fijo etcétera fondos comunes inversión títulos públicos fideicomiso financiero o obligaciones negociables exentas que son las obligaciones negociables en pesos porque las que son en dólares están grabadas ¿está bien? si yo compré cualquiera de esos cuatro títulos entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre a los fines de bienes personales ¿está bien? están exentos pero a los fines de rey BP los tengo que clasificar la parte comprada por supuesto la cantidad de unidades de cuotas aparte del fondo la cantidad de bonos que compré lo tengo que reclasificar agravado ¿está bien? para mi base rey BP es la única diferencia ahora si yo compré ADR por ejemplo o acciones argentinas están exentos en los dos escenarios aún cuando las haya comprado el 29 de diciembre o si yo hice algo que es muy común la gente va al 29 de diciembre que uno nunca entendía porque había tanta fila en los bancos con los dólares y los deposita bueno en ese caso también no están adentro de esta regla por lo cual estarían exentos bajo cualquiera de los dos regímenes ¿está bien? a ver estoy bajando al detalle pero yo ustedes me están acá regalando su tiempo y yo no quiero dejar de decirles nada ¿está bien? para que lo tengan en cuenta y esto es importante para que lo comparen ¿está bien? cuando hagan también este ejercicio ¿está bien? nada más está bien básicamente tendrán que pensar esta semana y pico si se adhieren o no se adhieren parecería que mucha gente se está adhiriendo por varias razones pues se quieren sacar el tema encima porque no quieren presentar más por el tema de la brecha por el tema de los aumentos patrimoniales pero después hay también muchas cuestiones particulares que hacen que yo me quede en el régimen anual y siga con el régimen anual ¿está bien? blanqueo ¿cómo venimos con el tiempo y todo? nada, vengo bien otra vez escuché un caso de una persona para digamos otro argumento para entrar en el RIVP de una persona ya entrada en años que tenía un campo que está exento en bienes personales por ser inmueble rural y que justamente como ya estaba pensando en venderlo esa venta iba a generar cash que iba a estar grabado en bienes personales en los próximos 5 años bueno, en ese caso le conviene entrar en el RIVP hoy que tiene una base mucho menor y después hace hace caja de ese inmueble rural y ya no está sujeta a ningún impuesto patrimonial ¿no? digo porque es otro ejemplo más es muy casuístico por supuesto depende del patrimonio de cada uno pero en general estamos encontrando muy buena recepción yo creo que van a recaudar mucho respecto de este régimen anticipado es verdad gracias Sergio y después bueno cada uno también tendrá que evaluar los que tienen porfolio digamos de inversiones su posición al 31 de diciembre de 2023 la realidad que hay muchos que miran el componente fiscal y especialmente bienes personales sabiendo que nadie tenía certeza de que iba a bajar el 2.25 a los porcentajes que bajaron entonces bueno justo si yo estaba parado todavía quería transferir dinero afuera y estaba esperando que pase el 31 de diciembre lo tenía encajador en dólares acá entonces bueno obviamente eso es una ventaja lo mismo si yo tenía alguna posición de título público que ya a fin de año había una expectativa de que empezaran a crecer con el nuevo gobierno lo mismo también cosa que después eso no me ata a decisiones o por lo menos el componente fiscal patrimonial disminuyo deja de ser importante en los próximos cuatro años eso también como comentó Sergio con el tema del campo también es importante en ese sentido así que bueno después también era de los casos básicamente que nosotros estábamos estábamos viendo para ver si efectivamente convenía o no convenía pero sí es verdad que tiene que tuvo muy buena por lo menos muy buena recepción y parece que hay mucha expectativa de adherirse lo que tienen que tener en cuenta lo único a ver los cabos sueltos de este tema ya para pasar al régimen de blanqueo es un poco el tema del vencimiento como yo les mencionaba al principio también tómenlo primero como del 26 al 28 de agosto también si esto está siendo grabado para también para el canal de youtube hoy estamos en 15 de agosto también 15 de agosto de la mañana lo declaro de esta manera porque a la tarde puede salir algún tipo de aclaración pero en principio es del 26 al 28 de agosto hay que manifestarlo pagar el 75% con estas salvedades que hablamos del 75% y después hasta el 30 de septiembre hay tiempo sí o sí para presentar la declaración jurada también desde el punto de vista sistémico uno entra con su clave fiscal AFIP tiene que tener obviamente la clave fiscal el CUIT el domicilio fiscal generado digamos con la dirección de mail válida y con el teléfono válido también la dirección de mail te mandan el mail de validación para que uno pueda validarlo y a partir de ahí obviamente ya te dejan manifestar la opción al REIBP que simplemente ingresar a un servicio que se llama REIBP lo que no sabemos todavía es si porque todavía no tenemos ningún BEP pagado porque la verdad que nosotros todavía ninguno de nuestros clientes pagó el BEP o si porque todavía hay problemas sistémicos que parecería que por esta última razón todavía no te deja cargar la declaración jurada que vence el 30 de septiembre pero bueno básicamente esos son los pasos que tenés en cuenta los primeros dos si o si antes del 26 o 28 a 28 de agosto segunda terminación de CUIT y este 30 de septiembre la presentación de la declaración jurada pasamos bueno ahora vamos a hablar del régimen de regularización de activos que básicamente es el blanqueo ¿está bien? antes de pasar al blanqueo yo lo que les quería comentar hacer unos rápidos comentarios es decir bueno ¿cuál es la vamos a comparar y vamos a ver que hay varias diferencias entre este blanqueo y el blanqueo del 2016 también de los cuales tuvimos la suerte acá también gracias a los colegas de venir a dar una charla también debo reconocer que la del 2016 fue mucho más concurrida por lo cual de alguna manera eso refleja la expectativa que tiene el gobierno con el blanqueo actual ¿está bien? recordemos que en el año 2016 los mismos bancos de Europa le decían a sus clientes que si no le mostraban con la declaración jurada que verdaderamente las cuentas estaban declaradas le iban a cerrar la cuenta ¿está bien? además que le avisaban que entraba en funcionamiento lo que es el convenio OCDE para intercambiar la información financiera ¿está bien? respecto de los titulares de cuentas en Europa en ese caso no solamente titulares directos sino también titulares a través de cualquier otro vehículo de AC Sociedades cuyo beneficiario final se hubiera autodeclarado como residente fiscal en Argentina ¿está bien? eso fue en el año 2016 el blanqueo fue muy exitoso y tenemos que decir que el intercambio en formación también fue muy exitoso ¿está bien? de hecho muchos de nosotros si hoy entramos a nuestra parte también que es un servicio de AFIP donde AFIP según ellos dicen bueno nosotros hacemos lo nuestro ustedes hagan lo suyo como diciendo acá te muestro todo lo que yo sé de vos para que vos puedas de alguna manera armar tu declaración jurada comenzaron a aparecer las cuentas en el exterior allá por el año 2018 y al día de hoy aparecen con una con una accuracy perdón no me sale en castellano exactitud con una exactitud casi del 100% también por supuesto después le aparecen a varios cotitulares y un cotitular la declaró otros no y siempre mirando el pedido fiscal anterior por ejemplo ahora en el 2023 están informando los saldos al 31 de diciembre de 2022 porque los saldos del 2023 recién los van a recibir ahora en septiembre ¿está bien? y funciona también con información de saldo ¿está bien? y la realidad es que bueno como yo les decía funcionó bastante bien los bancos se encargaban de eso y había bueno obviamente una confianza en ese momento en el gobierno de turno hoy se está dando una situación similar pero no con tanta fuerza digamos como en aquel momento ¿está bien? que básicamente es la implementación del convenio de intercambio de información financiera con Estados Unidos también el famoso FATCA ¿está bien? la realidad es que hay también como sucedía en el 2016 hay incertidumbre acerca de qué tan exhaustivo y de qué tan eficiente va a ser este intercambio de información pero lo cierto es que en septiembre va a llegar la información relacionada al año 2023 entonces en ese sentido a nosotros nos parece hacer un pequeño parate y recordar en realidad cómo funciona este convenio FATCA también este convenio FATCA es un convenio bilateral firmado entre Argentina y Estados Unidos donde cada una de las partes establece la obligación de entregar información financiera a la otra parte también de los cuales la parte de Estados Unidos hacia Argentina es este es bastante menor digamos que la parte de Argentina que tiene que informar a Estados Unidos pero así todo la parte que Estados Unidos le informaría a Argentina básicamente incluye todo lo que es este información respecto de rendimientos de las cuentas de argentinos en este Norteamérica y qué viene a ser eso en realidad básicamente bueno primero alcanza a todas las personas que se autodeclararon residentes fiscales en Argentina cuando abrieron o actualizaron los datos en sus cuentas de Estados Unidos esto generalmente se hace a través de un formulario que se llama W8 donde uno lo completa y establece su residencia fiscal y también su foreign tax ID que básicamente es el número de quit también que los americanos tienen su propio ITIN lo llaman que es el Tax Identification Number bueno en este caso nosotros le informamos nuestro quit también cuando abrimos la cuenta y pusimos residentes fiscales en Argentina hay una diferencia con el intercambio financiero con la OCDE donde en realidad el intercambio financiero de OCDE en principio abarca cualquier tipo de entidad jurídica donde el beneficiario final se autodeclaró residentes fiscales en Argentina esto no estaría ocurriendo en el convenio de Estados Unidos donde solamente sería para cuentas directas de personas físicas o también según la normativa americana determinado tipo de sociedades generalmente de un único socio que son transparentes desde el punto de vista fiscal y eso hace que directamente para el IARES el importante sea el beneficiario final generalmente son LLCs de un solo socio pero no son más únicas donde en realidad uno dice bueno hay un velo acá pero es un velo en realidad que por normativa fiscal americana no se cumpliría y también se estaría reportando aquí a Argentina el otro dato pertinente es bueno qué es lo que se estaría reportando bueno lo que se está reportando básicamente es la renta ocasionada en el año 2023 de fuente americana también proveniente de de inversiones que uno pueda tener que son de Estados Unidos los ejemplos son ejemplos nada más por supuesto cada uno sabrá lo que tiene en su cartera los ejemplos son la caja de ahorros si el interés es mayor de 10 dólares en principio va a ser reportado la saving account sería eso los money markets en principio también están establecidos en Estados Unidos dependiendo obviamente los fondos también pero bueno que son bastante utilizados generalmente por los brokers americanos y después otra muy común especialmente para el año pasado son los bonos de tesoro de Estados Unidos las letras de tesoro también los huge treasury bonds que eso pagan un interés y por supuesto cualquier tipo de este dividendo de acciones americanas entre otras inversiones lo mismo habrá que ver con los ETF etcétera etcétera una forma de saberlo también que no es insisto no es 100% falible es el tema de la compañía los bancos americanos el IRS en realidad los obliga a confeccionar un formulario para no residentes que es el formulario 1042 donde te comunican cuál es la renta de fuente americana que vos cobraste y la retención generalmente de tax withholding que te hicieron que de hecho mucho ha disminuido ahora justamente a partir de la firma del FATCA y bueno esa información que estarían reportando estos bancos también a través del IRS sería obviamente el nombre de la persona el foreign tax ID que sería nuestro número de quit la renta generada no así el saldo pero sí la renta por lo cual obviamente y el número de cuenta y el banco también esa sería la información que estaría llegando aquí a Argentina ¿por qué le digo eso? porque bueno los escenarios más comunes que nosotros vimos por supuesto cada caso será particular y cada uno tendrá mayores o menores bienes o directamente no tendrá bienes directamente ocultos bueno obviamente el tema del efectivo lamentablemente la economía argentina está muy informalizada y continúa muy informalizada entonces mucho efectivo que se genera directamente en el país y el otro tema justamente suelen ser este tipo de cuentas americanas que uno puede tener abiertas en Norteamérica que bueno que de hecho esto al ser 2023 también de alguna manera ya lo pasado pisado y si van a ser reportadas van a ser reportadas y no hay nada para evitarlo como quien dice pero bueno dicho esto nos parece muy importante aclararlo está bien porque bueno en realidad de alguna manera determina también los drivers individuales de por qué la gente se anota o no se anota en estos regímenes de regularización y un poco comparando lo que era 2016 contra ahora 2024 bueno ¿a quién aplica este blanqueo? este blanqueo aplica a los residentes fiscales en Argentina 31 de diciembre 2023 y también a los ex residentes fiscales ¿a qué me refiero? bueno le da la opción a aquellas personas que no son residentes fiscales de volver a hacerlo acá en Argentina de hecho tienen que hacerlo a partir del 1 de enero de 2024 y no pueden dejar de hacerlo hasta el 1 de enero de 2025 por lo cual todo el año 2024 serían residentes fiscales en Argentina también a que vuelvan y regularicen sus bienes ¿por qué lo harían? por ejemplo bueno ahora después vamos a ver que el blanqueo tiene un tapón fiscal también por lo cual de alguna manera si no me detectan un bien oculto todos los impuestos que yo pude haber omitido en el pasado quedan perdonados a través de lo que es la incorporación en el blanqueo entonces bueno eso sería uno de los drivers otro driver es porque bueno pienso volver y justo vuelvo ahora en el 2024 entonces bueno tendré la ecuación si me conviene o no me conviene blanquear siempre obviamente con los bienes que yo hubiera originado cuando era residente fiscal acá en Argentina está bien pero lo importante es que vuelven a ser residentes fiscales como la FIP no puede ir a buscarme al exterior para que presente mis impuestos soy un residente fiscal viviendo en el exterior eso me obliga a nombrar un responsable sustituto está bien ustedes saben que el responsable sustituto en general hoy para el no residente se utiliza para la figura de bienes personales que es aquel que tiene la administración o el goce de los bienes en el país y paga una vez al año el impuesto sobre los bienes personales por los bienes que el no residente tiene en el exterior bueno ese responsable sustituto también tendría que hoy pagar el impuesto de blanqueo por los bienes del país y del exterior de esta persona que se adhiere al régimen también hay una exclusión como suele suceder en estos casos funcionarios públicos y sus familiares también por los últimos 10 años y después otros sujetos como pueden ser aquellos que estén en quiebra condenados etcétera y hay una exclusión también objetiva que son los los bienes en realidad declarados perdón incorporados en países que están incluidos en la lista de la GAFI también que son las jurisdicciones no cooperantes que en este caso tampoco yo podría declararlos básicamente es esa exclusión subjetiva y objetiva el objeto por supuesto son los bienes en el país en el exterior está bien y acá bueno empiezan cuestiones importantes la fecha de regularización es el 31 de diciembre de 2023 ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo que blanquear una cuenta bancaria en el exterior tengo que ir a buscar el extracto el 31 de diciembre de 2023 y blanquear ese valor acá aplica los mismos comentarios que aplicamos en el año 2016 bueno pero resulta que yo tengo una cuenta en el exterior y tiene título público también que están exentos en bienes personales bueno no importa en realidad para bienes personales podrán llegar a estar exentos pero en este caso tendés que pagar el blanqueo porque no te dice nada de la ley de bienes personales y después está la duda también obviamente hay cosas que uno todavía no tiene claras es bueno ¿qué pasa con REIBP? por ejemplo cuando yo agrego esos títulos públicos a la base los bienes blanqueados los bienes blancos también si tengo o no tengo que agregarlos a lo que sería el 2% que se va a pagar en febrero del año que viene bueno eso todavía por lo menos hasta lo que yo recuerdo está sin dilucidar ¿está bien? bueno como yo le decía es el patrimonio del 31 de diciembre de 2023 también es importante si yo blanqueo una cuenta del exterior ¿qué pasó con esa cuenta en el año 2024? porque todos los ingresos que tenga esa cuenta como yo les decía antes el 1 de enero de 2024 la fecha de incorporación al patrimonio de esa cuenta a partir de ahí todo el circuito que tenga es un circuito blanco registrado que si tiene dividendos tendrá que pagar impuestos por los dividendos si tiene otras acreditaciones tendrá que justificarlas la del 2024 por supuesto no la del 2023 ¿está bien? el plazo de adhesión ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad que se me corrió la flecha es hasta el 30 de abril del 2025 ¿está bien? y acá sí la ley le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de prorrogarlo hasta el 31 de julio del 2025 pero le dice que sí o sí las etapas tienen que tener por lo menos tres meses entre uno y la otra por lo cual de alguna manera si el fisco o el gobierno ve que esto viene muy bajo y le quiere dar un empuje más o de alguna manera quisiera que la gente este conozca la información que recibió Estados Unidos si es que la recibió podría llegar a ampliar la primera etapa que termina el 30 de septiembre hasta el 31 de octubre por ejemplo también acá no es que cuente con información ni nada por el estilo es un ejemplo hasta el 31 de octubre y las otras dos etapas tendrían que ser de tres meses por lo cual automáticamente del 30 de abril ya se 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 correría correría perdón hasta el 31 de mayo también porque necesita tres meses para la segunda etapa tres meses para la tercera etapa pero eso lo vamos a ver en profundidad ahora en un en un ratito está bien es importante la división en etapas la vamos a ver porque define la alícuota y también define la fecha de vencimiento para pagar el pago a cuenta y para pagar la diferencia entonces también es importante funciona más o menos parecido al rey BP está bien tiene un 75% de impuesto al momento de manifestar está bien que es el pago a cuenta un 75% de un impuesto determinado y después con el momento de pagar la declaración jurada se paga el saldo restante que es un 25% está bien eso es importante también porque vamos a ver ahora que la primera etapa termina el 30 de septiembre en este caso el blanqueo como bien lo dicen en todos los medios si es en dólares está bien por lo menos en la generalidad de los bienes después vamos a ver que hay algunos bienes como sociedades en Argentina o algunos otros también que existe la posibilidad de pagarlo en pesos está bien pero el resto de los bienes los bienes en el exterior las cuentas el dinero en efectivo que se deposita y se tiene que depositar en dólares todo eso el pago es en dólares directamente y ya están habilitados para esta primera etapa lo que son los BEPS para pagar de caja de ahorro en dólares directamente a dólares al fisco de la misma manera que lo que fue en el blanqueo 2016 que permitía transferir del exterior etcétera etcétera la gran diferencia la gran diferencia de las etapas es la tasa está bien la tasa es el 5% en la primera etapa del 10% en la segunda del 15% en la tercera por lo cual de alguna manera esto me va a demostrar que el éxito del blanqueo va a estar en la finalización de la primera etapa que la primera etapa en principio es hasta el 30 de septiembre de 2024 hasta el lunes 30 de septiembre está bien ahí hay tiempo de manifestar ante la AFIP la voluntad de blanqueo está bien con el con el servicio de régimen de regularización de activos y pagar ese 75% de pago a cuenta en dólares que yo le había mencionado está bien hasta cuándo hasta el 30 de septiembre y después hasta el 30 de noviembre de 2024 yo tengo tiempo para presentar la declaración jurada de acuerdo a la resolución general de AFIP que fue la primera que salió esta que reglamenta el blanqueo el aplicativo para completar la declaración jurada va a estar listo el 7 de octubre entonces voy a tener tiempo desde el 7 de octubre hasta el 30 de noviembre para presentar la declaración jurada hoy si ustedes entran van a tener la posibilidad de manifestarse solamente que bueno que se quieren adherir al blanqueo y le piden el monto total del blanqueo justamente para calcular ese pago a cuenta y para poder generar el BEP pero no hay un detalle de los bienes donde uno estoy que yo debería cargar para justamente meterme en el blanqueo y adherirme al blanqueo eso va a estar el 7 de octubre hasta el 30 de noviembre ahí si va a ser una declaración jurada determinativa del impuesto donde tengo que incluir el bien que voy a blanquear cada uno de los bienes tiene su mecánica de evaluación está bien en el caso de los activos financieros en el exterior bueno lo más fácil digamos es el saldo el 31 de diciembre de acuerdo al extracto de broker pero bueno ahí puedo tener un montón de cuestiones si yo tengo dinero en efectivo en el exterior me obligan a depositarlo está bien y ahí en ese caso obviamente tengo que demostrar que está depositado en el exterior cuando veamos ahora el dinero en efectivo en el país vamos a ver también alternativas para no pagar el impuesto sobre el dinero que yo tengo en el exterior si lo traigo al país está bien pero lo importante básicamente es que es hasta el 30 de septiembre está bien y después hasta el 30 de noviembre ¿por qué digo yo que el éxito del blanqueo va a estar hasta esa fecha? porque después en realidad vamos a ver que el blanquear efectivo te dejan solamente hasta el final de la primera etapa y para todo lo que no es efectivo la realidad es que yo tengo que pagar si no lo traigo al país yo tengo que pagar una licuota más alta entonces no tiene ningún sentido pagar el 2 de octubre o adherirme el 2 de octubre en la segunda etapa si yo podría haberme adherido al 30 de septiembre y pagar la mitad de tributo ¿está bien? es decir la mayoría de los que se quieren involucrar se van a involucrar en la primera etapa ahora vamos también a ver que hasta 100 mil dólares no llevo impuesto de blanqueo entonces en ese caso sí me puedo meter en la tercera etapa si tengo una cuenta afuera con 80 mil dólares pero es cierto que eso no le va a generar ningún ingreso de impuesto al fisco porque justamente es el mínimo no imponible de blanqueo que lo vamos a ver en un minuto ¿está bien? una de las razones por la cual la segunda o la tercera etapa puede tener mayor éxito es si en el medio el fisco recibe información de Estados Unidos y decide publicarla en nuestra parte también y comunicarle esto a los contribuyentes para que los contribuyentes ingresen ahí sí puedan encontrar la cuenta y eso los lleve a tomar una decisión distinta a la que habían tomado en la primera etapa pero bueno 30 de septiembre primera etapa 31 de diciembre segunda etapa 31 de marzo tercera etapa dos meses más tarde en el caso de la primera etapa para presentar la declaración jurada un mes más tarde en el caso de la etapa dos y tres para presentar la declaración jurada y pago el 25% restante y las alícuotas 5, 10 y 15% ¿está bien? ¿se puede regularizar en más de una etapa? sí pero siempre me arrastra el impuesto total a la tercera etapa esto funciona igual que en el blanqueo de Macri del año 2016 ¿está bien? donde me lleva a la última etapa excepto bueno en ese caso tenían determinados bienes como los inmuebles que siempre iban al 5% pero en este caso es la misma escala para todos los bienes ¿está bien? los primeros 100.000 dólares se consideran un mínimo no imponible ¿está bien? por lo menos en este régimen general después vamos a ver con el depósito en efectivo por lo cual hasta 100.000 dólares yo no tengo que pagar por la diferencia con los 100.000 dólares tengo que pagar las tasas que están aquí establecidas ¿está bien? incluso por supuesto si tengo menos de 100.000 dólares tampoco tengo que hacer el pago a cuenta del 75% se puede regularizar además de una etapa que ya lo dije ¿está bien? en este caso bueno el blanqueo tiene varias consideraciones que ahora vamos a ver más adelante una de ellas es que los familiares a cargo ¿está bien? y el decreto no es que define quienes estén a cargo del contribuyente no es que me pasa a la definición no sé del impuesto a las ganancias para carga de familia te hablo de los familiares que dependan del contribuyente principal en ese caso bueno se toman como una especie de blanqueo conjunto y conectado es decir si yo me meto ahora y mi hijo se mete después me puede arrastrar mis bienes ¿está bien? siempre y cuando obviamente él dependa de mí digamos ¿no? él de alguna manera depende económicamente de mí lo mismo ocurre también con el tema del mínimo no imponible el mínimo no imponible se separa en este blanqueo entre todos los que conforman el mismo grupo de familiares dependientes ¿está bien? a ver puede dar lugar esto lo vamos a hablar ahora no hay una definición clara insisto está en el decreto reglamentario no dice más de lo que yo le acabo de decir está bien que dependan del contribuyente principal o uno de otro básicamente obviamente que sean dos hermanos y trabajan juntos con el padre ahí podés tener más riesgo de que te vengan a decir che hubieras considerado un único mínimo no imponible y no tres si tenés dos hermanos de cuarenta y pico de años por más que sean hermanos y cada uno trabaja en lo suyo será muy fácil explicar que no hay un tipo de vinculación o un padre y un hijo con un hijo de veintipico cuarenta y pico de años o veintipico de años pero que tenga su propio sustento económico ¿está bien? esto es importante porque en realidad este tipo de cuestiones son las que después dan lugar a subjetividades que no sabemos cómo va a reaccionar la ficha ¿está bien? porque la realidad es que si no sé si yo le doné hace cuatro años a mi hijo hoy es independiente económicamente pero bueno al fin y al cabo después resulta que no le doné le doné también lo negro y ahora él está blanqueando lo negro y tiene los cien mil dólares de mínimo no imponible y yo por el otro lado tengo mi propio mínimo no imponible y son cuestiones que quedan abiertas a comprobar cosas que en realidad bajo una ley de blanqueo no se tendrían que comprobar ¿está bien? porque la ley de blanqueo es como que bueno limpia todo y de acá para adelante no importa el origen de los bienes mientras sea por supuesto un origen lícito que no esté relacionado con narcotráfico con tráfico de personas y con ese tipo de cuestiones por supuesto entonces bueno en este caso yo tendría que a lo mejor abrir estas cuestiones para confirmar por ejemplo que que me corresponde un mínimo no imponible a cada uno porque el origen del dinero cuando no debería explicar el dinero me lo permite la otra excepción a esta regla que en realidad es bastante clara en los blanqueos pero en este caso se rompió es cuando yo tengo cuentas cuentas no bienes en general con titularidad compartida ¿está bien? el principio general ¿está bien? es que los bienes si tienen tres cotitulares declare un 33% cada uno excepto que se pueda demostrar a quien corresponden dice la norma bueno ¿cómo lo demuestro a quien corresponden? ¿está bien? es como que de alguna manera yo tengo que explicar cuestiones que con el blanqueo no debería tener que explicarla ¿está bien? decir no sé mi esposa no trabaja y yo trabajo entonces lo generé yo con mi dinero de trabajo ¿y por qué tengo que salir a explicar eso? ¿está bien? para decir por qué lo declaré yo 100% son cuestiones prácticas que se van este de alguna manera este saliendo y yo se las quiero mechar a medida que voy con la presentación la realidad es que en la la historia por lo menos del blanqueo anterior del año 2016 y hace que después el fisco en general respete ese principio de que en ciertos casos extremos de que no se investigue obviamente el origen del dinero y por lo cual eso hace que se respete un poco la voluntad del contribuyente en la organización del blanqueo como tal pero bueno en este caso hay no te digo en el de los titulares porque si en el titular se al fin de anqueo o blanqueo yo y pago todo el impuesto o blanqueo a él y y y como se llama y paga todo el impuesto él tal vez no haya un perjuicio tal vez sí dependiendo de cómo se dividan por supuesto con el tema de los mínimos imponibles pero con el tema del mínimo imponible sí por supuesto puede haber un perjuicio fiscal porque no es lo mismo una familia de 10 hijos que tiene un millón de dólares con una familia de un hijo que tiene solamente no sé 200 mil o 300 mil dólares y en el caso de que los hijos dependan todos del padre van a tener 100 mil y no un millón entonces bueno por eso se va a este un poquito se empioja un poco la situación en ese sentido seguimos bueno como yo les decía todo lo que es respecto a la base imponible se calcula en dólares directamente lo que puedo tener yo son bienes en pesos que los tengo que convertir a dólares para poder pagar por supuesto entonces en ese caso por ejemplo no sé una caja de ahorro en pesos acá en Argentina que es raro que uno no la tenga declarada pero si yo no la tengo declarada y tengo que hacerlo la tengo que convertir a un tipo de cambio de mil también ese es el tipo de cambio de regularización está bien el blanqueo este tiene una característica que ahora la vamos a decir y vamos a hablar bastante de este tema que es el dinero en efectivo está bien el dinero en efectivo es como que es un blanqueo paralelo para llamarlo de alguna manera primero y principal el dinero en efectivo entra solamente hasta la primera etapa del blanqueo también esto es importante sería hasta el 30 de septiembre si yo estaba esperando para decidir me quiero blanquear el dinero en efectivo tengo que hacerlo antes del 30 de septiembre la norma habla hasta el 30 de septiembre está bien entonces una primera interpretación es que el último día que lo tengo para depositarlo es el 27 de septiembre que sería el viernes anterior el día hábil anterior está bien blanqueo el monto que tenga que blanquear lo tengo que depositar para eso tengo la opción de abrir una caja de ahorro está bien especial de regularización en dólares por supuesto en una entidad financiera o una cuenta comitente especial de regularización está bien en una entidad financiera acá es lo que nosotros llamamos CERA está bien cuenta especial de regularización y OCCRA que es cuenta comitente de regularización que en ese caso perdón no es en una entidad financiera es un broker o en una entidad de alíquota está bien en una entidad de bolsa en cualquiera de las dos yo puedo hacerlo en ese caso obviamente se depositan está bien los dólares hasta el 30 de septiembre tienen que estar depositados y a partir del 1 de octubre yo en ese caso ya los puedo extraer está bien importante el mínimo imponible de 100 mil dólares también aplica acá en el tema del efectivo está bien si yo deposito el 29 de septiembre el 2 de octubre me puedo llevar la suma menor a los 100 mil dólares sin pagar el impuesto el impuesto en el caso del dinero en efectivo lo retiene el banco está bien el banco retira retiene el 5% en el momento que yo lo retiro está bien acá hay una discusión muy grande respecto de qué pasa si yo deposito 120 mil dólares está bien si yo deposito 120 mil dólares entonces dice bueno dónde está el mínimo no imponible entonces bueno me retienen el 5% sobre 20 mil leyendo la ley y leyendo el decreto no surge eso por lo cual una interpretación es que en realidad para el tema del dinero en efectivo los 100 mil dólares son un mínimo exento y no un mínimo no imponible habrá que ver después los bancos qué es lo que hacen pero en principio leyendo toda la normativa parecería que te pueden deducir el 5% de los 120 mil también este es un tema controvertido si lo escuchan profesionales que están especializados en el tema pueden opinar distinto está bien y bueno y en el fondo van a ser los bancos los que terminen determinando eso respecto también del efectivo ahí pasamos este bueno hasta 100 mil dólares como decíamos deben ser depositados antes del 30 de septiembre de 2024 y a partir del 1 de diciembre el 1 de octubre perdón este ya lo puedo retirar y en ese caso no habría ningún tipo de efecto ningún tipo de retención porque el banco no me haría ninguna retención a partir de los 100 mil dólares también deben ser depositados antes del 30 de septiembre de 2024 ¿por qué? porque es el final de la etapa 1 ¿está bien? pero podrán disponer de ese dinero a partir del 1 de enero de 2026 ¿está bien? si yo no quiero sufrir la retención del 5% entonces hasta 100 mil dólares me lo llevo en cualquier momento después de después del 1 de octubre por supuesto ¿no? a partir del 1 de octubre menos de 100 mil más de 100 mil dólares también me lo puedo llevar en cualquier momento pero ahí el banco me va a retener el 5% excepto que ¿está bien? excepto que yo quiera pagar el impuesto especial en este caso si yo quiero pagar el impuesto especial está habilitado para sacarlo incluso antes del 30 de septiembre ¿está bien? entonces yo por ejemplo puedo ir tengo una cuenta afuera un millón de dólares le saco los 100 mil dólares de alguna manera del mínimo de imponible de también el impuesto y después voy y deposito los dólares del impuesto porque los tengo también en negro en el banco ¿está bien? bueno cuando yo retire ese dinero para pagar el impuesto el banco no me va a retener el 5% porque yo lo estoy usando para pagar el propio impuesto es decir yo puedo pagar con dinero en negro blanqueado el impuesto que me generen el resto de los bienes que estoy blanqueando el otro destino también son inversiones financieras que básicamente las determinó la resolución 590 del Ministerio de Economía pero bueno son todas reguladas por la CNB títulos bonos públicos también todo lo que son fideicomisos de inversión productiva también en la CNB fondos comunes de inversión también determinados por la Comisión Nacional de Valores y después básicamente la novedad es que son también en fideicomisos que se establezcan para proyectos inmobiliarios tienen que ser proyectos inmobiliarios nuevos también no puedo comprar una casa vieja digamos en principio con dinero blanqueado para eso tengo que sacarlo y pagar el 5% y la norma establece que aquellos proyectos inmobiliarios con hasta un grado de avance del 50% se consideran que son nuevos también y que pueden entrar dentro de este régimen también puedo hacer puedo transferir esos fondos otras cuentas especiales y podría yo por ejemplo comprarle un inmueble a Sergio y transferirle el dinero directamente a la cuenta especial de él pero tiene que ser otra cuenta especial también porque después Sergio va a tener que esperar hasta el 1º de 1º de 2026 para sacar ese dinero entonces yo puedo transferirlo porque ahí tiene cuestión comercial a otra cuenta también y a partir de allí permanece en la otra cuenta también de alguna manera le pasa esa responsabilidad al que tiene la otra cuenta abierta que seguramente blanqueó o por lo menos la abrió por si tenía algún tipo de estas posibilidades y otro tema también es este por qué en realidad una cuenta especial primero pues no la puedo sacar porque si la saco le retienen al otro el 5% y segundo porque estas cuentas especiales ya salió la normativa de AFIP y de BCRA que están bastante controladas que tienen que todos tienen que informar obviamente la retención en los casos que retengan y los movimientos entre cuentas cuando ocurren cuando yo le mando otra cuenta especial cuando cuando lo mando a una cuenta de bolsa para comprar este alguno de estos títulos que también tienen que ser una cuenta comitente especial está bien y por último la excepción este es para cuando yo sí tengo la posibilidad de comprar inmuebles este usados en este caso son operaciones onerosas también ahí sí puedo sacar pero es hasta 100 mil dólares está bien es decir yo puedo depositar 300 mil dólares y ponerlos a trabajar en un fideicomiso de inmobiliario está bien con un proyecto nuevo y después por el otro lado pude haber depositado 100 mil dólares o sea total 400 y los otros 100 yo los puedo mandar a este comprar un inmueble para el cual yo tendría que demostrar este poniendo copia de la escritura está bien o del boleto o del documento que considere este justamente porque después el banco le va a informar a la FIP que yo saqué hasta 100 mil dólares para poder comprar este esa propiedad y seguramente la FIP me va a venir a inspeccionar todo esto también es por la parte del dinero en efectivo que en el peor de los casos si no entraría ninguna de estas excepciones tendría que pagar y es mayor a 100 mil dólares por supuesto tendría que pagar el 5% al momento de extraerlo al momento de extraerlo no se puede extraer en efectivo no es que me lo puedo volver a llevar en efectivo sino que lo tengo que pasar por lo menos una caja de ahorro en dólares común está bien la idea justamente de esto es que después justamente no se descapitalice y no bajen la reserva o el encaje de efectivo que es lo que estaría obteniendo el gobierno a través de estas operaciones ¿qué más? Sí escuché y vos me dirás si esto es así pero escuché que ya un poco lo que quiere hacer el gobierno con esto es generar un circuito de dolarización endógeno dentro del sistema bancario porque si yo puedo tengo una cuenta de especial de depósito de estos dólares blanqueados y lo puedo transferir a otra cuenta especial yo podría incluso ahí dice que hay empresas que ya están pensando de por ejemplo una automotriz que quiera vender autos crea su cuenta especial aunque no blanquee pero crea su cuenta especial dentro de este sistema entonces los que tienen ahorros blanqueados se lo pasan a la cuenta especial de la automotriz la automotriz la única obligación que tiene es no sacar los dólares hasta el 31 de diciembre de 2025 pero tal vez el auto te cuesta un poco más caro porque vas a pagar el costo financiero de tener los dólares allí pero es una forma de generar movimiento en la economía lo mismo en prestaciones de servicio etcétera etcétera con lo cual podría llegar a caminar dicen que no hay tiempo para implementar todo esto de esta manera pero un poco la idea el objetivo era ese correcto muchas gracias Sergio y de alguna manera con eso explica el porqué de estas normativas digamos que es lo que buscan básicamente incluso en el ejemplo de la automotriz de Sergio o puede mantener los fondos en la caja de ahorro o podría ir a cualquiera de estas inversiones también que de alguna manera ayudarían en el caso de los bonos a subir el precio de los bonos o en el caso del resto de los instrumentos a generar mayor producción esto se puede hacer tanto con el dinero en efectivo bancarizado que yo declaro el 31 de diciembre de 2023 por supuesto que el efectivo es al momento del depósito porque nadie puede verificar si existía o no existía el 31 de diciembre del 2023 o lo puedo hacer incluso con los saldos que yo tenga de las cuentas del exterior está bien que yo decida traer a Argentina transferirlo aquí a la cuenta especial y en ese caso se me estaría cambiando parte del saldo la totalidad del saldo de esa cuenta del exterior se me estaría yendo al régimen de efectivo está bien y dejaría de estar en el otro régimen general en el que directamente declaro la cuenta sin traer la plata para Argentina esa es la otra opción que yo quería comentar pero si tiene que tiene que entrar antes del 30 de septiembre 2024 ese dinero proveniente del exterior en la cuenta especial de regularización de Argentina y después cumplir con todos estos requisitos que nosotros habíamos visto bueno acá está básicamente lo que es el impuesto especial lo habíamos explicado también hace un ratito 5, 10 o 15% del excedente de 100.000 dólares también recordamos esto no incluye la parte de efectivo sino el resto de los bienes por el total de los bienes en Argentina y en el exterior con cada una de las etapas otra vez 30 de septiembre 31 de diciembre y 31 de marzo respectivamente bueno acá lo importante básicamente de esto ¿qué implica meterme en el blanqueo? bueno en ese caso es bastante similar a lo que son los blanqueos anteriores primero y principal no están sujetos a determinación de oficio por las tenencias declaradas también es decir ¿cuál es el mayor temor cuando a uno le encuentran un bien no declarado? también una cuenta una sociedad o eventualmente el dinero en efectivo es el incremento patrimonial no justificado también es una figura que existe en la ley de procedimiento fiscal y también obviamente tiene su correlato en lo que es el impuesto a las ganancias donde esto se castiga con un 35% que es la tasa máxima del impuesto más un 10% también de presunción absoluta de gastos dispuestos sobre ese bien que ellos habían encontrado o sea que la tasa final es un 38,5% ese 38,5% con las multas y con todo lo que significa obviamente incluso hasta la ley penal tributaria bueno de alguna manera con el blanqueo que queda todo lavado con estas alícuotas del 5 al 15 con las particularidades que vimos por supuesto como yo les decía quedan exonerados de todo tipo de acción civil y penal este por los delitos que se pudieron haber ocasionado respecto de la generación de estos bienes evasión fiscal por supuesto IVA ganancias este en mínima presunta cuando todavía existía ITI para la venta de inmuebles débitos y créditos bancarios bienes personales internos el impuesto a la riqueza etcétera también quedó perdonado por todo es importante que esto abarca que acá lo pusimos en rojo la presentación a lo que es los impuestos nacionales si acá no se adhieren los impuestos provinciales al igual que después Sergio va a explicar con el tema de la moratoria bueno yo puedo agarrar declarar un ingreso o en este caso un bien y quedar exonerado de los impuestos que no pagué por la generación de un bien pero eso no quita que la provincia de Buenos Aires me venga a reclamar ingresos brutos por ejemplo por el supuesto ingreso que yo necesite para poder adquirir ese bien lo mismo con infracciones cambiarias que en este caso son bastante relevantes en la época que nos toca vivir ustedes recuerdan que hay muchísimas limitaciones para transferir dinero al exterior todo lo que es contado con liquidación las restricciones para transferir dólares directos este sillón este hice contado con liquido dólar MEP para comprar dólares a través de las operaciones de cambio operaciones financieras en los últimos tres meses o en los próximos tres meses muchas veces estas cosas no se cumplimentaban porque la gente bueno firmaba las declaraciones juradas de los bancos sin leerlas y bueno hoy hay muchos que tienen ese tipo de cuestiones bueno de alguna manera el blanqueo es una forma de limpiarla aduanera en cuanto a los tributos de importación y lo mismo con cualquier tipo de infracciones administrativas que se hubieran ocasionado bueno como les decía quedan liberados también del pago de los impuestos nacionales que se hubieran invitado a ingresar no provinciales ¿está bien? en el caso de que sea una sociedad la que hace la regularización de activos libera la responsabilidad de los directores ¿no? esto también es un caso importante para tomarlo y el otro tema también es bueno cuando bueno el tapón fiscal también perdón el tapón fiscal a ver a veces es difícil de entender y pierde relevancia también pero el tapón fiscal es recontra importante porque el tapón fiscal lo que ocasiona es no solamente hasta la concurrencia con el bien que yo estoy declarando sino también con eventuales impuestos que yo no pagué por bienes ya consumidos ¿está bien? ¿qué quiero decir? yo estoy blanqueando hoy una cuenta de 10.000 dólares pero el 31 de diciembre de 2022 tenía 15.000 dólares entonces viene el fisco y me dice no, está bien vos blanqueaste 10.000 pero en realidad tendrías que haber blanqueado 15.000 entonces yo le voy a decir no, ¿sabes qué? yo los 5.000 me los gasté entonces quedo cubierto por el mismo tapón entonces bueno pero ese tapón ¿qué es? es el escudo del Capitán América digamos ¿me salva contra todo? no en realidad lo que tiene que hacer el fisco del 2023 en el pasado es detectarme otro bien que yo no declaré supongamos que esos 5.000 dólares no me los gasté sino que le mentí los mandé a otra cuenta está bien si me detecta esos 5.000 dólares ese tapón se puede caer ¿siempre se va a caer ese tapón? no siempre y cuando los bienes que me detecten sean superiores al 10% de los bienes que yo estoy blanqueando está bien poniéndolo en blanco y negro digamos yo en el ejemplo mío blanqué 10.000 está bien pero tenía 15.000 y los 5.000 los mandé a otra cuenta que no la blanqué bueno si detectan esa cuenta 5.000 dividido 10.000 son 50% me cobran incremento patrimonial no justificado por los 15.000 dólares está bien incluso por lo que blanqué ahora si en realidad esa misma cuenta eran 11.000 dólares me encuentran 1.000 dólares más bueno vamos a poner 500 dólares y me encuentran 500 dólares sobre un blanqueo de 10.000 que representan un 5% está bien bueno en ese caso me van a reclamar el incremento patrimonial no justificado por los 500 dólares pero me van a respetar el blanqueo que yo hice por los 10.000 dólares está bien así funciona este tema del tapón fiscal y así funciona el tema de cuando se cae el tapón fiscal en función del descubrimiento de nuevos bienes este bueno y hay toda una definición en el decreto que me dicen actividades básicamente bueno yo voy y lo declaro por mi cuenta después no obviamente y regularizo mis obligaciones pagando ganancias y bienes personales por la parte que no blanqué bueno en ese caso el fisco no puede decir fui yo te descubrí listo caíste y te doy de baja el blanqueo no está bien en ese caso no porque fui y lo hice por sí solo ahora si lo hubiera detectado el fisco está bien en su actividad de fiscalización ahí es donde se me puede llegar a caer el blanqueo un tema muy relevante que en este blanqueo no está el blanqueo anterior si lo tenía era ustedes lo recordarán que había tiempo hasta el 31 octubre de 2015 me acuerdo para hacerlo de poner el tapón fiscal lo llamaban que era la manifestación de que yo no tengo nada para blanquear está bien y todos los bienes que yo tengo de alguna manera son los declarados y esto implica que el fisco mientras no me encuentre bienes no declarados no me podía reclamar impuestos hacia el pasado también por los bienes que yo ya consumí lo que quería ese tapón fiscal que era bastante difícil de entender también era poner en la misma situación está bien a los que blanqueaban de los que no blanqueaban si yo no tengo nada para blanquear está bien porque en definitiva tengo todo en blanco ¿por qué yo me pierdo el tapón fiscal? está bien ¿por qué si me encuentran en realidad vos me decís bueno Javier pero a vos nunca se te va a caer ¿para qué querés el tapón fiscal si en realidad no tenés bienes para blanquear y por ende nunca te van a encontrar nada que vos no tenés blanqueado? me pueden llegar a encontrar un bien en el pasado un bien en el pasado que estaba negro y que yo lo consumí entonces yo hoy no puedo blanquearlo porque en 31 de diciembre de 2023 ese bien ya no existe más porque se extinguió está bien pero como son periodos no prescriptos podrían venir a decirme que en el 2022 yo tenía un bien no declarado y que no lo declaré con el tapón fiscal del blanqueo la gente se salva de esa situación ahora yo que no blanqueo si me lo encuentran en el 2022 y yo no lo pude blanquear en el 2023 porque ya me lo gasté bueno en ese caso a mí me pueden castigar con incremento patrimonial no justificado esa es la diferencia fina pero existe en el blanqueo anterior si yo iba y decía que en realidad todos mis bienes que no tengo nada para blanquear porque tengo todos mis bienes y que eventualmente todo lo que me encuentre por los años no prescriptos ya lo consumí y me daban este mismo derecho y me ponían en la misma en la misma altura que el tapón fiscal del blanqueador la conclusión es que mucha gente que tiene estas cuestiones que en su momento las tuvo o no las pudo regularizar y después se terminaron extinguiendo porque donó los bienes que era el clásico del trust o porque en este caso se consumió de verdad los bienes hoy está pensando en blanquear aunque sea algo en efectivo para obtener los beneficios del tapón fiscal obviamente es la situación particular de cada uno pero bueno no quería dejar de explicarlo y de comentar y aparte es uno de los efectos más importantes del blanqueo no lo aprendamos todo no seguimos ahí está bueno las particularidades del blanqueo está bien que más o menos ya lo fuimos viendo todo y acá sí comparando con el blanqueo anterior no se permite el blanqueo de bienes a nombres de terceros si ustedes se acuerdan del blanqueo anterior yo existía la figura de testaferro entonces yo agarraba y decía Sergio tenía una cuenta a nombre de él pero decía ¿sabes qué? Sergio la voy a blanquear yo pero vos Javier no estás en ningún lado no importa yo iba la blanqueaba ponía el extracto a nombre de Sergio decía que estaba a nombre de un tercero y después entraba Sergio a mi blanqueo y ratificaba que efectivamente no era plata de él sino que era plata mía y me obligaban en un año a pasar esa cuenta a mi nombre está bien era un lío después cambiarla pero se podía cambiar uno iba con el blanqueo y los bancos de afuera te transferían el dinero y te abrieron una cuenta nueva y lo pasaban a tu nombre hoy eso no se puede en ese sentido es más simple pero esto ¿qué quiere decir? que blanqueo yo o blanqueo el titular y ahí viene el tema que yo les decía antes que en el caso de que haya varios titulares la regla general es que blanqueen los tres titulares los dos titulares cada uno en su porcentaje indiviso ¿está bien? excepto dice la norma que se pueda demostrar a quien corresponde que se pueda demostrar a quien corresponde lo que yo les decía que puede romper la regla un poquito del blanqueo porque yo voy a tener que decir bueno mira lo generé yo con mi trabajo la puse a mi señora o mi señora al revés lo generó con su trabajo me puso a mí y a los chicos no sé por el tema de impuestos de la herencia americana o por lo que sea también entonces en ese caso irá solamente mi señora o iré solamente yo insisto en general el fisco en el blanqueo anterior no vio esto y no miró y no prestó atención mientras el total del bien estuviera blanqueado pero no sabemos cómo va a actuar ahora el otro tema también es que esto también lo ponemos acá porque estuvo hasta último momento ¿está bien? y lo sacó el Senado y como después quedó la ley aprobada por el Senado este esto no quedó es que no se permite el blanqueo de inmuebles ¿está bien? a nombre de personas jurídicas que lo tenían en blanco ¿está bien? esto sí estaba en el proyecto original esto era muy bueno de alguna manera para sacar inmuebles viejos de sociedades ¿no? porque de alguna manera uno pagando el 5% del valor actual del inmueble este subía su valor y lo hacía ya directamente la persona física después la persona física cuando lo vendía o no tenía o tenía pocos resultados ¿está bien? o tenía o directamente no tenía resultados ¿está bien? en este caso yo decía bueno yo tengo mi sociedad Sabin Sociedad Anónima que tiene un inmueble viejo de hace 30 años si hoy lo vende paga el 35% que es un montón de plata también 35% la tasa corporativa que corresponda no lo voy a blanquear yo voy a decir en realidad que la sociedad era mi testaferro la sociedad va a decir sí en realidad estaba a nombre mío hace 25 años pero es de Javier pum Javier va lo blanquea paga el 5% y ese es el nuevo costo impositivo eso se usó muchísimo en el año 2016 ¿está bien? hoy parecía que se iba a volver a usar pero finalmente no quedó en el texto final del blanqueo ¿está bien? el otro cambio importante con relación al año 2016 que todavía mucha gente no lo notó es el que no se permite el blanqueo del activo subyacente ¿está bien? lo que te decía en el año 2016 era que vos tomabas la opción de ir al activo subyacente que podía ser una cuenta bancaria o en el caso de la CLDC de Estados Unidos un inmueble ¿está bien? en ese caso como había una diferencia de adícuota con el inmueble mucha gente decía bueno blanqueo el inmueble y la cuenta por separado y no la sociedad porque la sociedad tengo que pagar un 10% con el inmueble pagamos un 5% ¿está bien? y además eso después tenía un tratamiento fiscal diferente porque yo si blanqueaba el inmueble tenía que grabar los alquileres si blanqueaba la sociedad en principio no tenía que hacer nada si era una corporación y después no distribuía los dividendos eso duró un año en el año 2017 pusieron la regla de transparencia fiscal toda sociedad sin personalidad fiscal o con determinadas características que no paga el impuesto etcétera etcétera empiezan a grabar directamente los dueños ¿está bien? pero bueno en este caso si yo tengo una sociedad y abajo tengo un inmueble o abajo tengo una cuenta o tenga lo que tenga esa sociedad una sociedad operativa no me queda otra que ir a la sociedad ¿está bien? lo mismo si tengo un trás y debajo del trás tengo una sociedad tengo que ir a mi tenencia directa ¿está bien? no puedo pasar las distintas capas para lo cual obviamente voy a necesitar un balance ¿está bien? y que el balance ese sea acorde a las normas contables del país de jurisdicción de la sociedad los bienes en condominio bueno ya lo dijimos esa parte no establece un tapón fiscal para aquellos que no blanqueen también ya la dijimos ¿está bien? bueno de alguna manera acá lo pusimos con signo de pregunta pero no la autorrespondemos ¿no? son dos regímenes distintos el blanqueo de efectivo por un lado y el blanqueo de otros bienes por el otro ahí nosotros le pusimos incluso hasta los artículos de la ley también el efectivo con todas las características que vemos el de los bienes es el caso general que nosotros vemos acá también bueno ¿qué pasó con las criptomonedas? también que sí que no que se puede que no se puede bueno las del país sí se pueden y las del exterior en realidad yo tengo que transferirlas antes del 30 de septiembre de 2024 acá a la Argentina y utilizar lo que se llama un PSAB también un proveedor de servicios de activos virtuales que son básicamente plataformas de Argentina autorizadas por la CNB donde yo tengo que traer las criptomonedas y mantenerlas depositadas ahí para poder como se llama blanquearlas sería como un símil efectivo pero con la con la PSAB ¿está bien? en el caso de la regularización de inmuebles en el caso el resto de los casos es siempre bienes personales ¿no? lo que es sociedades de alguna manera es el valor patrimonial proporcional si son sociedades cerradas hay que confeccionar el balance por supuesto al 31 de diciembre o el ejercicio cerrado anterior ajustado con los como pasen bienes personales con los movimientos que puede haber con la distribución de dividendos o con los saldos de las cuentas particulares ¿está bien? si son sociedades que cotizan por supuesto será a valor cotización de la acción todo lo que es obviamente dinero efectivo o cuentas líquidas es por el valor al 31 de diciembre pero en dólares como yo le decía bueno acá tal vez los casos que salen un poquito de la norma es el tema de los inmuebles ¿está bien? en los inmuebles básicamente se tiene que tomar la evaluación fiscal el valor de mercado ¿está bien? o la base imponible de impuestos inmobiliarios multiplicado por cuatro ¿está bien? en el caso de capital es fácil ahí sí es igual que en bienes personales porque se toma la evaluación fiscal inmobiliaria homogénea que es la base imponible multiplicada por cuatro ¿está bien? esto de alguna manera lo que quiso es igualarlo con el resto de las jurisdicciones ¿está bien? es evaluación fiscal o base imponible por cuatro es mayor de los dos y eso de alguna manera se compara contra el valor de mercado ¿está bien? si en realidad el valor de mercado es menor yo lo que tengo la opción es ir y decirle mostrarle en realidad a través de una de una certificación de un martillero que el valor de mercado me da menos que este cálculo y que por ende voy por valor de mercado ¿está bien? en el caso de los inmuebles del exterior también es con una certificación de un martillero allá en el exterior en principio para nosotros apostillada es en otro idioma también traducida porque va a haber que incluirla en lo que es la declaración jurada que se incluye hasta el 30 de noviembre por la primera etapa por ejemplo pero el impuesto se paga hasta el 30 de septiembre y lo otro también que es bastante peculiar es que según la norma si yo no me meto en este blanqueo no me puedo meter en un blanqueo similar que exista hasta que puede existir porque al día de hoy no existe hasta el año 2038 es decir podría recién blanquear en alguno posterior al año 2039 excepto por supuesto que un próximo blanqueo diga que esta norma no aplica para los nuevos que quieran hacer blanquear está bien bueno seguimos con Sergio tengo una pregunta lo estoy escuchando bastante también a la audiencia le va a interesar un caso de una una persona física argentina que tenga una cuenta en el exterior con 500 mil dólares y tiene también un inmueble que quiere blanquear los 500 mil y el inmueble teóricamente podría llegar a ser el caso de que esos 500 mil dólares los transfiera a una y los deposita en una cuenta especial de regularización con lo cual y los deje hasta el 31 de diciembre del 2025 invertidos con lo cual no paga impuesto de regularización y blanquea el inmueble que vale 100 mil dólares teóricamente puede usar el mínimo no imponible para el inmueble no paga por blanquear el inmueble porque es menor al mínimo no imponible y tampoco paga por los 500 mil dólares porque quedan depositados hasta el 39 de diciembre del 2025 o sea blanqueó 600 mil dólares y ahí podemos poner los ceros que querramos y no se y no se paga ningún impuesto especial ¿no? Sí es así es muy bueno el comentario y de alguna manera para digamos para plasmarlo de forma práctica en realidad lo mismo ocurriría con el efectivo obviamente que en el caso de los dólares con las cuentas del exterior implicaría la decisión de traerlo para acá Argentina esto de alguna manera ratifica lo que dice Sergio que es muy cierto esta idea de que son dos blanqueos completamente distintos de alguna manera por más que forman parte del mismo lo que es dinero en efectivo por un lado y otros bienes en el otro ¿a qué me refiero? que en realidad el dinero en efectivo hay que verlo como un concepto más amplio como el que voy y deposito ante el 30 de septiembre como el que tenía en el banco en una cuenta común acá de Argentina y lo paso a esta cuenta especial que sería símil dinero en efectivo o como bien muy bien explicó Sergio con el dinero en efectivo que yo tengo en el exterior y decido traer a Argentina está bien que incluso también para complejizarlo y la respuesta sería lo mismo yo puedo no sé dividir la cuenta en dos traer 300.000 dólares acá que entrarían a la parte de efectivo los 200.000 restantes de la cuenta más los 100.000 del inmueble irían por el régimen general por supuesto que ahí sí pagaría porque 300 menos 100 200 por el 5% 10.000 dólares tendría que pagar 10.000 dólares pero este es como para redondear el ejemplo y para seguirlo gracias como ustedes quieran abrimos ahora las preguntas mientras abrimos el archivo perfecto sí sí no a ver esos 100.000 dólares claro esos 100.000 dólares si vos los retirás como son hasta 100.000 dólares no van a tener ningún tipo de retención si tuvieran 200.000 ahí está la discusión si te retienen por 100.000 o por 200.000 suponemos por un segundo que te retengan por 200.000 te sacan 10.000 está bien si vos ahí compras títulos exentos no en realidad vos lo que tenés que hacer es depositar no sé 200.000 dólares o 300.000 dólares y mandar 200.000 dólares a la cuenta comitente especial de regularización de tu broker y comprar los 200.000 dólares está bien y los otros 100.000 dólares lo podrías retirar está bien porque en realidad el retiro es hasta 100.000 dólares está bien eso es la interpretación con la lectura de alguna manera de la norma digamos y ahí esas son de alguna manera las dudas que nosotros también tenemos básicamente cómo van a actuar con los bancos ahí sabiendo que en su momento originalmente vos tenías los 300.000 dólares ahí no, no el REBI va completamente por otro camino si vos vas a aceptar REBI por ese dinero está bien ahí es la otra claro ahí también la duda también es que en realidad qué va a pasar con el bien regularizado que termina en un activo exento está bien si efectivamente te lo van a hacer pagar igual como castigo porque en su momento era dinero efectivo que vos depositaste o no sé o la cuenta en el exterior en realidad que la cuenta en el exterior con títulos públicos también claro ahí no, el ejemplo a ver yo la respuesta más clara ahí de alguna manera es algo bien parado es decirte que en ese caso como el 31 de diciembre de 2023 o no estaba declarado o no existía ese dinero el REBI lo tenés que pagar por más que después vos decidiste pagar en un bono público me hago la pregunta más difícil está bien es que ocurre si en realidad yo estoy blanqueando una cuenta en el exterior que tiene parte en bonos exentos está claro que paga el blanqueo porque el blanqueo no tiene nada que ver con bienes personales pero qué pasaría con el REIBP con esos bienes exentos está bien salvo error o omisión no estaría contemplado puede ser que a lo mejor lo esté diciendo lo que estoy diciendo yo ahora pero bueno lo repasé el otro día y lo mejor si 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 A ver, la realidad es que la norma básicamente lo que te dice es que vos en ese caso lo que tendrías que declarar también es el activo al 31 de diciembre de 2023 y luego para acogerte a este régimen más favorable como en el ejemplo de Sergio de los 500.000 dólares decir bueno yo para no pagar el 5% vendo las acciones y las deposito entonces se me va del régimen general, te blanqueo y me entra al régimen del efectivo esa sería la solución básicamente no, en realidad lo que vos ahí lo que estás blanqueando es un bien que vos tenías el 31 de diciembre de 2023 claro, lo terminás blanqueando en efectivo a septiembre claro, pero lo que yo te estoy diciendo es que vos terminás blanqueando el bien que tenías el 31 de diciembre de 2023 que puede ser una cuenta de bolsa, está bien y que después, bueno, si esto de efectivo en realidad y se creó de alguna manera en el 2024 ese efectivo y vos compraste y vendiste acciones después bueno, vos vendés las acciones y depositás en ese caso obviamente se toma directamente como dinero en efectivo pero para eso el origen del dinero tiene que ser en el año 2024 es así, ahora, si vos ya venías arrastrando ese dinero una cosa era tenerlo en efectivo, por supuesto, en una caja de seguridad o en lo que sea pero otra cosa distinta es tenerlo en otro bien que se podía identificar también la ley lo que te está dando de alguna manera es la opción de lo que vos tenías al 31 de diciembre de 2023 para evitar el pago del 5% venderlo y depositarlo con una cuenta especial si, adelante si, a ver, ahí básicamente acá lo importante no, no, a ver claro, acá básicamente lo que se busca con el tema del efectivo es que en realidad los contribuyentes limpien el origen de ese efectivo ¿está bien? entonces, de alguna manera lo que es muy común hoy que se está dando es que generalmente, bueno se están prestando dinero negro para el que quiere blanquear va, lo deposita y de alguna manera después lo retira se lo devuelve y paga el 5% esa situación se ha escuchado que es bastante normal ¿está bien? la situación suya en realidad es como que en realidad usted lo que está haciendo es blanqueando dinero pero si usted hace el préstamo de alguna manera en forma blanca con un banco y registrado y todo bueno, ese dinero es como que ya está blanqueado ¿está bien? usted no tiene que blanquear nada porque usted ahí lo que está obteniendo es un préstamo después va y lo devuelve ¿está bien? ¿cuál sería el beneficio que usted me dice? bueno, a lo mejor a mí me sirve para el tapón fiscal en ese caso podría llegar a decirle puedo decir que sí pero si no en realidad va en contra de alguna manera del blanqueo que lo que tiene es limpiar el origen el efecto más grande es limpiar el origen y en este caso el origen estaría justificado ¿no se puede decir los fondos? claro pero después en realidad usted lo que va a tener cuando arme su declaración jurada de ganancia del impuesto de 2024 va a tener el efectivo porque el efectivo del activo va a ser un único solo después tendría el ingreso exento para llamarlo de alguna manera que es la partida patrimonial que se usa para justificar el blanqueo y después por el otro lado usted tendría la deuda ¿está bien? entonces bueno ahí es donde se genera esa inconsistencia usted no necesitaría el ingreso exento porque la deuda después tendría que salir a pagarla entonces ahí decir bueno justamente va en contra un poco del espíritu del blanqueo ¿me entiende la contabilidad? Javier si le parece que propongo digamos con la si hay una última pregunta que justo levantaron la mano sí en realidad sí blanquea blanquea bien sí en realidad ah no vos decís el bien de la sí 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 te entiendo el punto ahora sí 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 te entiendo el punto ahí es muy complicado el tema de va complicado es el tema en que trabajar el tema de la documentación de respaldo ¿no? porque cada cosa obviamente tiene su documentación de respaldo para verlo no te escucho sí 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 es así correcto correcto sí claro exactamente sí porque es la foto del 31 edición sí sí correcto correcto bueno para ser práctico también 23 24 25 y 26 sería con este gobierno excepto que bueno que se vaya el gobierno antes digamos pero en principio sería ahí práctico y técnico a la vez los que somos impositivistas acá con con Sergio y muchos de ustedes también que hay colegas acá también nos enseñaron en la facultad nos enseñaron en la facultad en realidad de la acción extintiva del pago en este caso vos estás pagando por adelantado porque la ley te lo permite un impuesto lo cual eso tendría muchísima fuerza ¿está bien? porque cuando vos pagás se canceló el impuesto entonces eso desde un punto de vista técnico es enorme ¿está bien? bueno después está el tema político cuatro años cubre mi ley el último año 2027 también se va en diciembre no bueno vamos a suponer por un momento que viene la gran la gran ley de solidaridad de Alberto o la gran paquete fiscal de mi ley ¿no? que toca justo el año que llegaste bueno ahí el andamiaje jurídico ¿está bien? que te establece esta ley que justamente se quiere anticipar esas cuestiones te deja en una mejor posición que si sean de amiaje no estaría ¿está bien? entonces vos ahí tenés 0.25 bueno te quieren cobrar el 2.25 de vuelta y bueno tendrás que ir a la justicia y presentar como muchos presentaron ahora en el impuesto a la riqueza digamos que ahora algunos están ahí viendo la moratoria otros no es este bueno ir con los instrumentos que en este caso tenés una ley ¿está bien? con mucha fuerza de ley digamos que fue aprobada por el consejo más el pago que vos hiciste ¿está bien? y de esa manera estaría bastante fuerte un poco más débil estaría para el 2028 en adelante 2028-2038 donde ahí en realidad ahí sí sería una estabilidad fiscal que es un derecho que te dio haber participado de este régimen está bien pero el pago todavía no lo hiciste ¿no? eso es como que es la diferencia entre uno y otro sí primero el señor de un poquito más abajo por favor no requiere también de la adhesión sí 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 correcto sí no 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 dólares en efectivo no se puede declarar que no sea depositado o sea tiene que estar claro no vos depositás un millón es un millón depositás tres millones tres millones por eso yo en algún momento mencioné acá que informalmente uno se va enterando de gente bueno yo no quiero blanquear vos querés blanquear tenés un millón querés blanquear tres millones para ingresos futuros bueno lamentablemente es argentina este van y yo te doy los dos millones vos blanqueás los tres millones pagás el cinco por ciento y después me devolver los dos millones eso es con respecto al efectivo está bien lo que todo lo que no es efectivo ahí de alguna manera te ata la posición que vos tenías el 31 de diciembre de 2023 y la forma de evaluar cada eso el inmueble será el inmueble con la evaluación como expliqué yo el tema de la cuenta será lo que diga el extracto la sociedad del balance sí tenés que armar el balance exactamente tenés que armar con el broker el broker te va a decir que vos en declaración jurada le digas que tiene abajo de alguna manera la sociedad y él después va a armar el balance te va a cobrar por hacer el balance tiene que ser bajo las reglas contables de ese país y vas a presentar ese balance como justificación ¿cómo? no, no no se puede es hasta el 30 de septiembre lo único que te salvaría es que extiendan la etapa 1 por decreto no sé hasta octubre hasta noviembre pero hoy es 30 de septiembre claro exacto exacto no lo dije acá bueno les propongo seguimos con la presentación y después abrimos de nuevo la pregunta bueno le doy lugar acá a mi colega Sergio me pongo de ese lado para si puedo leer no y aparte para leer algunas cosas bueno buenos días a todos creo que tenemos 40 minutos ¿no? 45 minutos por eso así ya voy vamos a ir bastante rápido ¿qué vamos a ver aquí? vamos a intentar repasar un poquito la moratoria hasta ahora Javier estuvo enfocado en el blanqueo y en el rey BP básicamente vamos a ver la moratoria que es la regularización de obligaciones ya no de activos vamos a ver muy poquito de bienes personales para las empresas este efecto de contribuyente cumplidor se le aplica también a las empresas y a determinadas empresas vamos a ver a cuáles son no se les aplica al rey BP a las empresas el rey BP es exclusivo para personas y sucesiones indivisas y vamos a ver otro por lo menos las generalidades del RIGI que es este famoso régimen de incentivo a grandes inversiones que hoy está en boga y realmente es una apuesta muy grande del gobierno a recibir inversiones y me consta que va a ocurrir y que está ocurriendo pero le quiero dar un énfasis a lo que es las pymes y el RIGI porque en principio todos dirían que las pymes no pueden ingresar al RIGI lo cual es cierto pero puede derramar el efecto del RIGI en las pymes y vamos a ver cómo de hecho hay algunas exenciones que les aplicarían a las pymes particularmente con lo cual me parece interesante si aquí hay asesores de pymes o dueños de pymes que también van a poder utilizar o usufructuar los beneficios del RIGI pero vamos rápidamente a la moratoria primero la moratoria tiene esta resolución ley resolución y decreto hasta hoy como dice Javier jueves a la mañana estas son las resoluciones y las normas que gobiernan la moratoria la ley el paquete fiscal la 27.743 el decreto que en moratoria hizo dos artículos nada más y después la resolución 5.525 salió el mes pasado que de alguna manera da ciertos detalles y agrega más fechas a las que dijo Javier con lo cual nos vamos a confundir un poquito más y por supuesto la finalidad del régimen tiene que ver básicamente con la regularización de deudas o de contingencias fiscales vencidas al 31 de marzo del 2024 como el el paquete de medidas fiscales se trabó tanto en el congreso la verdad que quedó quedó lejos el 31 de marzo pensemos que vamos a poder regularizar deudas a partir de julio y hasta diciembre pero deudas vencidas al 31 de marzo con lo cual lamentablemente las deudas vencidas entre abril y en julio que salió la ley queda una ventana que las tengo que regularizar de alguna otra manera o pagarlas pero y una particularidad es que habla de obligaciones vencidas no de vengadas los contadores sabemos que el IVA de febrero que vence en marzo es el que puedo regularizar ahora el de marzo que vence en abril no puedo lo mismo pasa con retenciones lo mismo pasa con cualquier obligación que de alguna manera fuera de vengada en marzo y vencida en posterior y lo interesante es que también las infracciones ocurridas hasta marzo del 2024 quedaran condonadas este es un régimen no de facilidades de pago sino una amnistía fiscal con lo cual no solo se condonan intereses y ahora vamos a ver cómo sino también infracciones infracciones cometidas hasta el 31 de marzo del 2024 y los plazos de acogimiento son la fecha en la que salió la resolución de AFIP digamos la técnica legislativa de este gobierno es bastante más sofisticada si se quiere entonces el acogimiento empieza a regir cuando salió la última norma con lo cual desde el 16 de julio del 2024 hasta el 13 de diciembre del 2024 este es digamos el rango que tengo por lo menos creo que le dan un descanso a los que van a blanquear porque el gobierno está enfocando en el blanqueo primero y en el rey BP y luego el sprint final ya que estamos saliendo de los Juegos Olímpicos el sprint final lo ponen con la moratoria ¿qué obligaciones están incluidas para ir rápido con esto? básicamente todos los impuestos federales nacionales de vuelta vencidos al 31 de marzo del 2024 incluso tiene una particularidad el anteúltimo bullet todas las obligaciones que no se encuentren excluidas esto es una sana técnica legislativa porque de alguna manera no deja lugar a dudas algo que no esté mencionado está mencionado por default todo lo que no está excluido o todo lo que no está prohibido está permitido como dice la constitución lo mismo aplicaría a esta moratoria también se pueden regularizar planes de pago vigentes los caducos por supuesto al estar caducos puedo regularizarlos en el régimen general pero si tengo un plan vigente que tiene las tasas de interés menores o consolidé la deuda con intereses no condonados puedo rehacerlo o re imputarlo al régimen de moratoria y obtener todos los beneficios que tiene esta moratoria que no son pocos insisto la posibilidad de condonar intereses hasta un 70% y condonar las sanciones sobre todo que es lo más importante obligaciones excluidas no me voy a detener son las mismas de siempre no se puede regularizar ART no se puede regularizar guarda social bueno régimen de equipaje los que se fueron de viaje y trajeron más de lo que corresponde los famosos 500 dólares bueno esas cuestiones son anecdóticas pero no son regularizables algo interesante las para adherir al régimen y obtener ciertas condonaciones que vamos a ver ahora las compañías las compañías pymes tienen que contar con el certificado pymes emitido a la fecha de adhesión a la moratoria con lo cual es importante esto porque si no tengo el certificado pymes en regla me van a tomar como una gran empresa y los beneficios son menores sobre todo en la condonación de intereses el acogimiento al régimen y esto es importante en cuatro sanciones suspende cualquier si me meto en un plan de pago suspende la acción penal con lo cual hasta que termine de pagar el plan de pagos no se me puede hacer denuncia penal y una vez que lo termino de pagar se extingue la acción penal si opto por la versión o por la opción de pago contado directamente se extingue la acción penal y ustedes me preguntarán todo lo que pasó en el pasado retenciones ingresadas fuera de término evasión tributaria que regularicé de alguna manera bueno si yo pagué el efecto liberatorio del pago nuevamente que comentaba Javier el efecto liberatorio del pago aquí también se cristaliza porque si yo ya pagué la obligación cualquier multa queda condonada de oficio no tengo que hacer nada ni siquiera entrar a la moratoria todo el pasado queda blanqueado en materia inflaccional esto no es menor sobre todo para los que tienen que certificar balances y sobre todo certificaron balances del pasado que tenían contingentes de multas que no estaban regularizadas o no estaban registradas hoy queda todo limpio incluso los que hacen due diligence yo me dedico mucho a transacciones cuando hay que ir a evaluar una compañía ya sabemos que este tipo de normas blanquea el pasado el que va a comprar la compañía ya tiene un cheque en blanco en ese sentido no hay más infracciones por supuesto infracciones aduaneras también están incluidas e infracciones cambiarias esto es muy digamos abarcativo fiscal cambiario y aduanero bueno seguridad social también por supuesto y estas son las tablas de condonación de intereses que no es menor si yo me adhiero a los 30 días corridos y ahora vamos a verlo en fechas esto pero quiero más que nada ir a los a los porcentajes si no recuerdo mal hoy vencía la posibilidad de adherir al 70% de condonación de intereses luego pasa al 60 luego al 50 y así cuanto más me voy extendiendo en la posibilidad de adherirme al régimen menos condonación de intereses tengo y por supuesto las primeras tres condonaciones importantes de intereses tengo solamente la posibilidad de pagar contado o en tres cuotas las restantes que son menores puedo ingresar a planes de facilidad de pango de hasta 84 cuotas en el caso de las pymes después les pongo en realidad lo armó Javier y lo tomé yo un muy buena tabla donde explica todo esto con fechas para ordenar los pensamientos si lo que quiero regularizar es un plan de pagos vigente lo interesante de este régimen es que me permite reabrir la deuda si yo había consolidado un plan de pagos vigente de hace 5 años bueno me permite reabrir consolidar la deuda hasta hace 5 años con las condonaciones de intereses de acá y después simplemente voy a tener una condonación de intereses desde la condonación original de la consolidación original hasta el momento de adhesión del 30% vamos a ponerlo en fechas yo tengo un plan vigente que venía pagando en tiempo y forma y había consolidado al momento de la pandemia 21 la deuda esa deuda la mandé con 60 cuotas con intereses bueno me permite reabrir la deuda al 21 al periodo fiscal 21 condono los intereses en base al 70 60 o 50% y los intereses de la deuda entre el 2021 y 2024 la fecha de adhesión los condono con un 30% con lo cual hay que hacer los números porque eventualmente puede llegar a ser atractivo si no no es atractivo sigo con el plan de pagos vigente como lo venía siguiendo y en materia de planes de pago tenemos 60 cuotas para las personas humanas 84 cuotas para micro pequeña y mediana empresa mediana empresa perdón micro y pequeña mediana empresa 48 cuotas y el resto de los contribuyentes 36 cuotas y por supuesto también técnica legislativa de este gobierno hay pago a cuenta para todos para todos los gustos con lo cual aquí también hay un pago a cuenta del 20% 15 20 y 25 dependiendo del tipo de compañía por eso como vemos es muy importante tener los certificados de PYME emitidos y en regla porque los beneficios son mucho más importantes con donación de sanciones ya lo vimos ah perdón ya lo dejo se los comento infracciones formales también están incluidas con lo cual todos los regímenes informativos de fideicomisos regímenes informativos de cualquier otro tipo si realmente los presento las declaraciones juradas rectificativas directamente quedan con donadas todas las sanciones correspondientes y esta es la tabla que les comentaba que es un resumen pero que tiene incluidas todas las fechas hasta cuando yo puedo ir tomando los intereses al 70 al 60 los planes de pago me parece interesante por ejemplo hoy como les decía vencía la posibilidad de adherir a la moratoria con un 70% de condonación de intereses obviamente de vuelta como se trabó tanto la posibilidad de la aplicación de la ley por el senado y demás se comprimieron mucho los tiempos y hoy esto en general los gobiernos cuando sacan este tipo de amnistías dan más tiempo para sobre todo para reflexionar para hacer números y esto encima queda incluido también con los vencimientos declaraciones juradas tradicionales y un blanqueo y un rey BP entonces realmente hay mucha tarea por hacer si alguien quiere regularizar y poco tiempo para hacerla ¿no? y por supuesto de vuelta con las fechas y con las tasas de interés tenemos también los planes de pago pago a cuenta y las cuotas que hay que que hay que pagar con lo cual me parece que con estos dos cuadritos tenemos un buen resumen es un plan de pagos les diría muy conveniente para regularizar situaciones conflictivas que tengamos en el pasado me olvidé de decir si tenemos incluso deuda en discusión tanto administrativa como judicial de impuestos y se adhieran a este régimen para evitar lo que suele suceder que yo regularizo toda mi situación federal y después viene la provincia y me pide ingresos brutos por esa venda que yo no había declarado con lo cual es muy importante que de alguna manera se coordine en la provincia y en la nación para no generar discordancias ¿no? esto un minuto simplemente impuesto a los bienes personales contribuyente cumplidor para empresas también aplica pero aplica ahora sí exclusivamente para pymes con lo cual las pymes de vuelta que tengan certificado emitido que hayan pagado los periodos fiscales como responsable de sustituto ¿no? por el balance bienes personales 2020 21 y 22 hasta el 31 de diciembre del 23 o sea tengan regularizada su situación del impuesto a los bienes personales responsables de sustituto pueden pueden tener una reducción de 0,125% de la tasa por los periodos 23, 24 y 25 eso da una tasa hoy es del 0,50 del patrimonio pasaría a una tasa del 0,375 no es mucho pero ayuda sobre todo porque tenemos los balances ajustados por inflación ahora ¿no? que suelen incrementar mucho el patrimonio con lo cual el 0,5% de bienes personales es un impuesto relevante digamos las resoluciones que gobiernan esto son las 5,535 del 29 de julio muy reciente y la resolución 5,515 que de alguna manera prorrogó el pago de responsables sustitutos al 12, 13 y 14 de agosto ¿no? por el 2023 y si pasamos a la otra si hay alguna pregunta de esto por supuesto la vemos ahora así hablamos un poquito del RIG que me parece interesante si por eso para dejar hacemos 15 minutos un paneo de esto que realmente es una es muy extensa la presentación pero me parece que después por supuesto ustedes al que le interese lo puede ver en más profundidad pero incluso podemos atacar un poquito la pregunta de estabilidad porque aquí se ve claramente la intención y quiero que lean el segundo bullet porque me parece central el objetivo que buscó el Congreso a instancia del Poder Ejecutivo por supuesto con esta norma ¿no? el objetivo es crear para grandes inversiones que cumplan con los requisitos del RIG un régimen que otorgue certidumbre seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones o incumplimientos por parte de la administración pública y el Estado es la primera vez que veo en una ley que el mismo Estado pone protección contra sí mismo y esto es contra futuras administraciones por supuesto con lo cual hay todo y yo diría que es un régimen de promoción de grandes inversiones pero por sobre todo es un régimen de protección al inversor como yo nunca antes había visto en todo el articulado y son como 70 artículos se nota la intención y el objetivo de proteger la inversión de hecho se la declara de interés nacional y necesaria para la prosperidad del país que es la cláusula de protección de la constitución nacional declara que los derechos que se adquieren los incentivos que se adquieren se asimilan a propiedad privada y por lo tanto son inviolables incluso ante la derogación de la ley algo también muy novedoso porque la propia ley dice que aunque me deroguen los derechos siguen vigentes entonces me pregunto si un si el congreso dentro de 5 años deroga la ley y quiere discutir el propio estado que los derechos siguen vigentes que va a decir la justicia si el mismo congreso dijo que estos derechos son propiedad inviolable es un tema muy profundo jurídico que difícilmente en mi opinión la corte lo pueda desarmar la corte me refiero a una nueva corte sin caer en un escándalo por supuesto ustedes me preguntarán si alguien alguna vez confiscó un depósito de ahí para abajo de ahí para abajo no se salva nadie pero por eso yo creo que jurídicamente no hay mucha posibilidad de desarmar esto salvo salvo cuando hay situación de emergencia cuando el estado entra en situación de emergencia ahí la corte en general ha sido permisiva entonces ante un estado de emergencia se pueden suspender no derogar pero se pueden suspender beneficios promocionales incluso este esa es mi opinión ha pasado ha pasado con los depósitos ha pasado con beneficios de la promoción industrial hace muchos años podría llegar a pasar ustedes me dirán nuestro congreso un vaso de agua y una declaración de emergencia no se le añade a nadie bueno es verdad que ante una situación de emergencia declarada por el propio congreso podría llegar eventualmente a pretenderse damnificar este régimen pero sería el único caso en mi opinión si no por la derogación licea y llana de la ley sin una declaración de emergencia yo lo veo muy difícil el régimen aplica a a sectores económicos foresto-industria turismo infraestructura minería tecnología siderurgia energía y petróleo y gas hasta que llegó al senado le aplicaba a cualquier sector de la economía luego el senado lo restringió no le aplicas a territorios particulares no es como la ley de tierra del fuego o las viejas promociones industriales de san juan la rioja y catamarca esto aplica en cualquier lugar del país pero en estos sectores el decreto que en teoría sale mañana que regula todo esto va a decir dentro de cada sector qué es lo que corresponde incluir y por supuesto aplica a y esto es lo importante aplica a un BPU esa famosa sigla que la han leído en los diarios vehículo de proyecto único el que está promovido es un vehículo especial que va a tener que tener la inversión dentro y el proyecto dentro y ese BPU va a tener hasta un quit especial que va a terminar diciendo RIGI el quit de todos los números que nosotros conocemos más RIGI y esto es para qué para que el gobierno apriete un botón y sepa el costo fiscal de este de este régimen es un régimen que va a durar 30 años con lo cual está bien que tenga este tipo de seguimiento con lo cual le aplica al BPU y un BPU puede ser sociedad anónima sucursal sucursal dedicada que es un es un particular digamos entidad que crea el régimen con lo cual una empresa local puede tener una sucursal dedicada que a los efectos jurídicos no movió los activos pero los efectos fiscales están dentro de un BPU y acá me quería simplemente advertir que los proveedores locales de ese BPU también se van a beneficiar de determinadas exenciones impositivas prácticamente en la importación de bienes aunque ese proveedor local preste servicios esto está muy ligado con los servicios a la industria petrolera los servicios a la industria minera que hay importaciones de los RIC o esos grandes grúas o los trépanos para los pozos que a veces son alquilados al emprendimiento bueno la importación de esos bienes de uso van a estar exentos de todo impuesto en aduana de todo impuesto a la importación y de percepciones en aduana que no es menor con lo cual esto le va a permitir aunque seamos PYME gran empresa eso no importa seamos proveedores locales de un BPU vamos a tener que poder utilizar estos regímenes de exención tributaria sin adherir al RIG por supuesto esto va a derramar en la cadena de valor se llama de todos esos sectores que están promovidos y también me adelanto la la el plan de inversión del del BPU tiene que incluir que hasta el 20% de lo que compre tiene que ser a proveedores locales esto es una obligación que también puso el Senado hasta el 20% del total que tiene destinado a pago proveedores la inversión tiene que ser a proveedores locales esto va a permitir de vuelta el derrame de los beneficios en el mercado local y simplemente para no sacar mucho tiempo algo interesante el tema de inversión es muy amplio es hay que invertir en activos computables ¿qué son activos computables? producción adquisición desarrollo de activos que estén incluidos en estos sectores por lo cual incluye la compra de bienes de uso la construcción de una planta de liquefacción de gas por ejemplo la construcción de un gasoducto la construcción de un puerto de un aeropuerto de una ruta todo esto puede estar incluido incluso hasta se pueden comprar empresas que tengan esos activos y se computa parte del precio pagado como inversión puede ser que haya una compañía que tenga una concesión minera que no quiere exportar explotar bueno yo puedo comprar la compañía con la concesión y la fusiono con mi BPU pero simplemente para contar en 5 minutos los los beneficios fiscales que va a tener este BPU básicamente la tasa de impuesto a la ganancia pasa del 35 al 25% se permite el ajuste por inflación de los quebrantos los quebrantos se van a poder trasladar a terceros si no los uso tienen vida útil y limitada puedo usarlo después de 20 años pero lo más trascendente es el IVA imaginen una planta de liquefacción de gas que va a costar 30 mil millones de dólares de inversión el 20% de 30 mil millones son 7 mil millones de dólares de saldo a favor de IVA porque yo tengo que pagar primero construir la planta y después empiezo a vender el gas con lo cual inmovilizo 7 mil millones de dólares de saldo a favor durante 5 años en pesos entonces para evitar eso y lo mismo pasa con un gasoducto lo mismo pasa con un puerto lo que establece el régimen del RIGI es que el BPU va a pagar el IVA con un certificado de crédito fiscal no encaja y el proveedor local y acá vamos de vuelta a la cadena de valor va a poder tomar ese certificado de crédito fiscal y computarlo inmediatamente contra impuestos cualquier impuesto seguridad social ganancias IVA con lo cual lo monetiza incluso lo puede transferir a terceros después de 3 meses si no tiene impuestos contra que compensar con lo cual se va a generar un mercado de certificados y ustedes me dirán pero yo tengo un certificado que después el fisco me va a venir a reclamar a mí si el certificado no entonces en la misma ley dice que si el certificado es malo al único que se le puede reclamar es al BPU toda la cadena de valor queda indemne respecto de esto no le pueden reclamar impuestos mal compensados a la cadena de valor que esto es lo que pasaba con los créditos fiscales transferidos de exportación etcétera etcétera esto también es seguridad jurídica para la cadena de valor con lo cual y con esto termino lo que se intenta no solo es blindar al BPU sino blindar la cadena de valor del BPU con algún beneficio fiscal y con este tipo de cuestiones ¿por qué? porque según se dice de alguna manera esto va a ser un globo de ensayo para empezar a pergeniar una reducción o una digamos una modificación del sistema tributario a gran escala en algún momento porque todos estos beneficios de alguna manera pasar el IVA a lo percibido sería impresionante para todo el mercado no solo para los BPU entonces de alguna manera va a ser un globo de ensayo si esto funciona bien para eventualmente una futura reforma tributaria y todo esto se los dejo por supuesto la estabilidad fiscal bueno tiene incentivos cambiarios obviamente hace un blindaje del tema cambiario si yo voy a poner 30 mil millones de dólares en Argentina más vale que me dejen sacar los dividendos los intereses y la regalía que quiera pagar ¿no? entonces hay todo un capítulo cambiario muy específico que básicamente libera el futuro cambiario de estas inversiones ustedes me dirán lo mismo situación de emergencia también la estabilidad fiscal que se establece es una estabilidad por 30 años aduanera cambiaria y tributaria con lo cual también hasta el año hasta 30 años luego de la adhesión del BPU va a tener liberado el circuito cambiario para poder acceder a dólares para poder pagar repagar la inversión o pagar los préstamos con esto termino para si podemos tener alguna pregunta por supuesto lo charlamos si hay preguntas Sergio 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 gracias 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 ¿Actualizarme? ¿Vos te refieres a incluirle intereses? Ok. Yo creo que hay que consolidar al momento de la determinación. Perdón, perdón, se consolida el momento de la adhesión, la deuda hoy, pero vos tenés que tomar los hechos imponibles desde el momento en el que corresponden con intereses hasta el día de hoy, con el 70% o 60% de condonación. Correcto. Vos tenés que condonar, te permite condonar desde la generación del hecho imponible, el nacimiento, hasta hoy. No. Para mí es desde el... Porque la determinación del oficio a su vez tiene intereses o tiene determinación del impuesto. Yo creo que vas al nacimiento del hecho imponible. Para hacerlo. Sí, sí. Porque en definitiva te permitiría la posibilidad de importar sin derechos de importación y sin percepciones, lo cual no es menor. La aduana te paga con el certificado de crédito fiscal de IVA, con lo cual, mejor dicho, vos le pagás a la aduana el IVA con el certificado de crédito fiscal, como si fuera un proveedor, con lo cual te ponen un pie de igualdad en la materia aduanera con Tierra del Fuego. Tierra del Fuego no graba impuesto a las ganancias, ¿no? Acá tendrías un impuesto a las ganancias del 25%. Correcto. Pero algo importante que me gustaría remarcar es que puede convivir este régimen de estabilidad fiscal con el régimen de estabilidad fiscal de la ley de minería. Es parecido, pero no es igual. Lo único que dice la norma es que pueden coexistir en la medida que no haya solapamiento, que no uses la amortización acelerada duplicada, por ejemplo. Pero hasta tiene esa flexibilidad. Uno puede elegir qué beneficios de las normas toma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿En la medida? No. ¿Amanda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? porque te pone a tu padre, a tus hijos, a tus cónyuges y unión convivencial, siempre y cuando no dependan económicamente entre ellos. Es lo que hablábamos en la charla, es que es una definición un tanto ambigua, porque en el blanqueo por naturaleza no te tendrían que llevar a demostrar eso, porque uno simplemente está blanqueando, pero bueno, de alguna manera pone una excepción a eso que es un único mínimo no imponible. La verdad que si vos trabajás, tu mujer trabaja y los dos pueden demostrar que generaban sus ingresos, podrían tener un mínimo no imponible cada uno. Lo que pasa es que decimos, bueno, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, eso da lugar a subjetividades que el día de mañana pueden ser conflictivas. Pero la norma, y el decreto lo aclara en realidad, es que siempre y cuando no dependan unos económicamente de otros. Y no es que tampoco te llevan a la definición de las cargas de familia. Podrían ir los dos. Sí, 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 es exacto, es exacto. Lo mismo, no sé, un padre con los hijos, si en realidad son hijos grandes, si los hijos trabajan, está bien, y el padre hace rato que tiene sus propios ahorros afuera. Lo que pasa es que, bueno, te lleva a comprobarlo de una manera que en realidad, por lo intrínseco básicamente del principio del blanqueo, que uno no tenga que justificar el origen de los fondos, lo vas a tener que demostrar. O del efectivo, sí, en ese caso es distinto. Bueno, pero eso lo podés hacer adentro tú, vos mismo como único contribuyente también, digamos. Sí, 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 sí. Está bien, coincido. Y la otra pregunta es... La propia ley del RIGI tiene un apartado especial para este tipo de cosas, en donde te dice que vos podés pedir autorización a la autoridad de aplicación si es que te vas a demorar por alguna causal en las inversiones. O sea, vos podés cambiar el plan de inversión, en la medida que tengas, digamos, argumentos razonables, podés pedir una prórroga para poder invertir. Te tienen que autorizar. O sea, vos tenés el RIGI aprobado, y de repente sucede algo. Por ejemplo, la legislatura no te saca el concepto de impacto ambiental, bueno, entonces te lo retrasa. Vos ahí pedís autorización a la autoridad de aplicación y debería funcionar. Sí, 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 sí. La cláusula. La cláusula. Los que entran. Es como que... Es la última oportunidad que tenés hace 2013 y 2018. Por 14 años... Como que están participando que va a haber otro planquero. ¿Y qué pasa si el próximo planquero se deja sin lugar en el canal? No, 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 no. Nadie se va a quejar, nadie va a ir hasta la corte para decir... Gracias. Sí, nosotros hablábamos que una de las dos pusimos en la balanza de las pro y los contra, de alguna manera, del rey de todo. Y bueno, justamente muchos pensamos a veces más en la cuestión fiscal, cuando uno está invirtiendo en algún tipo de posición financiera. Bueno, por cinco años, por lo menos la parte de ganancia la va a tener un dato, pero la parte de ganancia es un dato. Entonces, si vosotros necesitos públicos y se queremos ver, no sean inversiones financieras, no van a tener un impacto en el impacto de una persona. Gracias. 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 Gracias.